Fui destimado, trateme de mi todo el lado, yo no sé cuánto estaré, no pagasí pagas, toda la gatita, toda la mieda pagasí. A ver cómo lo vende eso. ¿Lo están viendo o no? O ya se cortó. Se ve sólido. O no se ve sólido, hola 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 hola. Hola 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 hola. Hola 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 hola. Hola 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 hola. Se ve sólido. Ah sí está, 10 puntos. Ahora sí, papá. Volví hijos de puta. Pongo el chat de nuevo. Y listo. ¡Ostra! ¡Ostra puta! Bueno gente, ahora sí guacho, ya está. Vamos a ver hasta cuánto tiempo nos tira libre para poder disfrutar de un real. ¡Eh! familia. Tengo que ver si me puedo comprar un auto más con este, porque no me alcanzaban muchos autos. No, más que comprar un auto tengo que agarrar el chat y tuñarlo. Pero tengo que saber en dónde quedan esos autos. Cerca de ti estaba bien, estoy mirando X-Men. Chocó con tu vieja, pero no me importa por que ahora vuelvo. Quiero una gente a ver. Estaba todo bien por ahora, ¿no? Ah, pará que se me titlo el chat. Ahí lo volví a poner. Listo, ahora sí. No, 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 no. No, 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 no voy a ver si puedo sacar un auto de acá boludo, porque no se de donde se sacan los autos que esperaste a ver a ver a este Cassidy Projects cuál es el Cassidy Projects, creo que la otra dice exactamente la misma pregunta pero ahora no está el mercado de lugares se acuerdan cuál es Cassidy Projects? creo que era el que está cerca de ahora, ahora gente tenía re re lejos el micrófono eso es lo que pasó tomá arrebatado por viejo ahí está gente tenía el micrófono en la oreja más o menos no me voy a detener en la boca se repicó el pelado para pelado no te repique no te repique dale vení oh que pasa pelado dale vení oh no oh no gotu no, vos me ríes y te enoja pelado ah dale 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 somos todo malo no? somos todo malo cuando somos pelados pero ahora la concha de tu madre pelado no te vas a escapar de Dinamita Johnson hijo de puta oh perdón loco disculpa no te vi uh tu hermano pelado uh disculpa loco soy un carro de golf loco licencia para todo nooo esta bien loco la gorra anivio que mata a 50 no? porque? porque soy negro loco por normal loco a ver si es acá el KCDS no es un garaje esto no? que lo que quiero ver es como mierda esperenme esperenme que voy a configuración voy a ir a pantalla voy a poner bloqueo automático no, no quiero listo yo creo que ahí esta bien porque si no se me bloquea la pantalla y no leo una chota ahora si donde mierda es el KCDS project loco? donde se pica gente acá? a ver el Venice al final como le hiciste? haciéndole no gente al final confia en mi mismo pude lograr todo lo que quise joda me cambié de habitación me cambié de habitación yo estaba en una habitación y me fui a otra y en la otra se ve que agarraba mucho mejor el wifi entonces acá estábamos loco quiero ir al Venice quiero tunear el auto mío loco como le hiciste wey? como le hiciste? viene ahí amigo así se habla como le haces wey? tu si le haces que onda compa? que pasa cabeza de semen? que onda turro? como anda? todo bien compañero vos? bien 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 por suerte que tenés ahí? no te retobé porque te di un pijazo entonces pará vos escuchá compa quiero transformar esta en que? en tu vieja así la monto más rápido nos vemos pelotudo la te rompé toda escuchá tu madre ay dios nadie nadie entiende loco la vida la vida de un troleador no es nada fácil eh? me regalás eso? no querés esto? che escuchá compa que? no sabés cuál es el garage el garage Cassidy Project? el de atrás acá nada más acá una cuadradita uuuuuh a dónde? acá vamos yo te llevo quiero saber dónde mierda saco mis autos boludo y ustedes qué onda van a hacer acto delictivo no hijos de puta mirá que ellos sean vivos de la gorra y bueno va a tener que mandarnos en cana nosotros hacemos acto delictivo en breve en 5 minutos estamos robando ven ahí se puede decir que son puros robos ustedes no no es acá gato cómo va a ser acá gato de mierda la concha de tu madre gato estoy re enfierrado está re enfermo no? dejame donde es porque estoy re enfierrado a dónde la concha de tu madre creo que es acá creo que es acá a ver acá será? no acá ves? no esto no es che pero el garage ahí 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 acá acá mirá a ver? ¿dónde está el niño? el del taxi? no a ver fíjate a ver mandale más lejos que acá todavía no 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 es acá no 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 ¿dónde estás? preguntale al niño dónde es boludo que el chabón tiene que saber que está todos los días acá en la ciudad ahhh ya sé dónde ahhh ya sé cuál es el 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 en el hotel puede ser en un hotel o algo así ahhh ahí ¿dónde era? acá el mismo acá pero de este lado ahhh acá era amigo estábamos al lado somos re sordomudos digo ciego cheto compadre ¿cuánto te debo loco? nada dejame este y pará pará igual todavía no te lo lleve que quiero decir acá eh ¿por qué no me prestás un coche de los que vos tenés que vos tenés todos los coches? yo no amigo yo tengo yo tengo dos nomás tengo este de hecho te iba te iba a pedir que me lo tunees loco que me lo tunea este ¿vos tuneás compa? lo tenés si gato o sea me lo tunea y yo lo tengo cobrado uuuh chorro chorro ¿vamos entonces? vamos eh pero vos me dejás pipí cucú o cucú pipí? pero lo tenés tuneás vos vos ok yo lo voy a dejar pipí cucú pero entonces vos me rompe el cucú y me hace pipí dale te rompo el cucú con el de hacer pipí uuahhhhhhhhhh eeeh vos eres rapero amigo no me pasó una foto de tu hermana para verificar tu nivel de rapero es bueno amigo escuchá a corte de entrada mirá doblas metete acá adentro me meto por acá digamos si por dónde vos quieras uh una bomboncita ¿cuándo era bomboncita? estoy trabada gato Uh, mal ahí compa, viene con sorpresa Acá gato, acá Pero acá está bien, o no, pero se ve más acá Bueno, bajate de mi auto la concha de tu madre Bueno, primero voy y cuando termina Haceme un ticket y yo te lo cobro Dale compa Soy cordobés Me gusta el vino y las trolas Pero más me gustan las bolas Que le pongo a tu hacha Soy cordobés Y ando sin documento Porque yo trabajo como un gordo Interestelar Me gusta Uh, pase la de Wilfredo Pero ahí no le ponemos que sí Para choque, tiene uno solo Anda a cagar Tiene un nacarado horrible amigo Que mierda le pusiste Viene de fábrica si amigo Es una poronga Me encanta Soy cordobés Y ando sin documento Con tu hermana ¿Quién es mi hermana amigo? La colorada de esa tetona ¿En serio? ¿A dónde estaba esa puta? Estaba haciendo chop chop Le enseñé a hacer chop chop Y estaba recontento ¿Qué es eso amigo? ¿Tipo turca o algo así? Eh, no Tipo tenés que el ¿Viste que ya tiene la tetona de siliconas? Bueno Tenés que juntarla Pero sin la pija Con un bate de bíblos Ok Entonces te acordás que Más o menos en chop chop Serían unos ¿Cuánto está el tuneo? Hola amigo Tu hermana Boludo Respetala ¿Tu mamá o mi hermana? Uh, mal ahí amigo Si amigo Te lo redije Son mi sobrino Eh, igual en serio ¿Dónde estaba esa gila? Que la tengo que ir a buscar Hasta tomar con esa Ya no la dura más conmigo esa Pero joda Le enseñé a hacer chop chop El corte Tenés que ir a robar un auto Y desarmarlo Y te da un par de cosas Para armar armas Así que creo que te quiere cagar tiro Uh, amigo Está re atrevida la guacha Compa Está haciendo plata Para cagar el tiro No, compa Igual está todo mal Con esa gila Boludo ¿Qué hace bombón? Si A ver ¿Qué necesitas? Sexo, vení Uh, yo tengo de eso ¿A dónde? ¿A dónde voy? Uh, de cadena De cadena No, ¿esto es una calavera? No, flashe El mejor es el de cadena Oh Un micrófono Pa Bien rapero Placas Una bien tectónica Le pongo Eh, pero no prende luz Esta mierda Uh, el del Venice Le pongo Altavoces Uh, gachero, compa Este o no, gente Gente usa Maletero Che, compa ¿Me abrí el maletero? No, homo A ver ¿Me abrí el de atrás, compa? No, homo Ahí está Uh Che, compa ¿Me rompes bien la coda? No, homo Ahí va Un toque Uh, amigo ¿Esto que son rayos láser O qué onda? Rejuega, compa Bloque de motor ¿Qué es esto, eh? ¿Me abrís el maletero de arriba? O sea, el maletero Pero de adelante, ¿viste? Yo soy una banda de auto El maletero de adelante, amigo La cajuela Esa Eh, compa No puedo arreglar la moto ¿Cómo hago? Confiamos en mí Vamos, perrito Filtro de aire ¿Esto dónde mierda va? No sé dónde va Pero le pongo a este, loco Tanque No sé cuál es Pero le pongo a este Che, pero no se puede Descapotear, este Che, cabeza de leche ¿Qué querés? La concha de tu madre Compa Este no se descapotea Me recagaste Amigo, ché tu auto Yo no te lo compré Enfermo ¿Qué no me lo vas a comprar vos, gato? Si me lo vas a repagar vos, gato Está re regalado, gato No te regalé Regalado Te regalaste Escuchá, compa Compraste un auto De mierda Y encima te quejás conmigo Che, ¿en serio es un auto De mierda, loco? No sé, gato Yo no sé de auto Y sí, si sos pobre vos, boludo ¿Qué vas a ver auto? No tenés ni un pitito, gato ¿Qué no me regalás un auto? Dale, que vos tenés toda la nota acá Uh, extra ¿Qué es esto, amigo? A ver, ¿ves algo? A ver, ponélo y sacalo Ah, te regalado A ver No veo nada yo, amigo No tiene nada Date la concha de tu madre Si no tiene nada Concha de tu madre Bueno, colores Pintura en spray Pintura en espagueti Gente, no puedo leer el chat Se me apaga el celu No sé ni desbloquear la pantalla Loco, ya fue Está todo re mal, loco Primari Este va re con, ¿no? Este va Este color va Corta la bocini Andrea bocini Este va, loco Primari metal Loco, olvídate Color del pelado A ver Color del pelado Este color lo dejamos Al pelado Un pelado blanquito Perfecto Perfecto Color de la rueda Ojo La rueda tiene que ser de oro Compa De oro joven Loco Bien Proceneta ¿O no? ¿Qué onda amigo? ¿Vos sos de los balas? Yo soy re balín Gato Guarda ahí Che, no se puede cambiar La saturación de las ruedas Boludo ¿Qué querés que haga hermano? ¿Qué te pensás que soy? Che amigo ¿No se puede cambiar La hipertensión electroacústica De los carbohidratos avanzados? Me da cagar Boludo Tienes que fijarte En la manguerita De... Del electro Yo ni idea de eso Pero vos querés fijarte En la manguerita amigo Vos sabés que hay disponibilidad ¿Por qué no apretas un autobolo? Ya que tenés unos paredes Yo no tengo unos paredes Tarados Yo tengo este solo Ah, la mía Si ponés ahí Listo Te fuiste Te fuiste Maquinola Amigo no sabés Quedá re mal con aquella guacha ¿Con cuál amigo? Aquella Porque me dijo Hola hermoso No sé qué Me arreglaba moto Y no sé arreglala Ven ahí amigo Ahora voy Le pego un cachetazo en la nalga Y me la conquisto Y me la llevo por vos Dale Bueno, dale Pero arreglala Amigo Estoy dando en la red Vuelta amigo Es una mierda tu taller No tiene ni un color dorado Ya fue Pongo esta mierda Es una poronga amigo Aguante las balas Gato Es una mierda este auto amigo No tiene ni liberis Bueno, anda Y dejamelo al Amigo Es una poronga este auto Es un huevo agólico este auto Nooo Terres arpate con mi Con mi familia Gato Ah, es una mierda este auto amigo ¿Para qué me lo compro boludo? Si ni te lo compraste seguro Rata Me lo recompré amigo Sabes lo que Sabes lo que tuve Para comprármelo loco ¿Qué te lo va a comprar Rata petosa? Escucha Escucha huérfano Si amigo Estoy buscando esa gila ¿Dónde está la gila amigo? Amigo Pota está Haciendo cosas Para comprarse un fierro Yo te aviso Viene ahí compas Soy retraidor Entonces gato Yo la enseñé Porque pensé que era tu hermana Mi amigo Yo soy la hermana de él Eh, turro ¿Pudiste arreglar la moto esa? A ver Eh, que onda dirty 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 Dog Dog Money Mad 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 Picture So Nivea For Med Society Protect ¿Quién? Este turro ¿Yo? Si Ah, fíjate si le puede arreglar la moto a la chica boludo Ah, acá está el Oliveri Uh, che, esto se viene la parte buena, loco A ver, a ver, a ver Estos van Bien Virgo Bien Virgo Mirá Bien Virgo, gato estos Bien, bien Los mayas Esto, yo creo que va esto El verdadero coge nunca La leyenda del cojín El cojín rock Ahí está, perrito Confirmar cambios Más vale ¿Qué te pasa cuando llevas una semana sin robar? ¿Qué hago? Eh, mirá, me quedó Che esto Me recabió, gachín Pará, pagá, mejil No, gato Me tenés que pagar, uh ¿Por qué? Si no te Te mando allá con el venezolano ¿Cuánto querés, tarado? Vamos a hacer negocio, a ver ¿Cuánto querés? Bueno, dale, dale Mirá, las ruedas son trucha La pintura es falsa Y vos es un pelotudo Eso, más o menos equivale Mi calculadora A 300 pesos Eh, eh, bajate el auto, eh Dale, amigo Pagame, boludo ¿Cuánto querés, guachín? Bueno, ¿cuánto querés, guachín? Y a colaboración ¿A colaboración? ¿A colaboración? Bueno, pasame tu CBU Eh, 277 Te abro todo el ojete Nos vemos, crack, crack Nos vemos, crack Dale, gato, pagame Bueno Te voy a mandar una Módica suma Bueno, dale Eh, confío en vos, perro Mirá que te iba a buscar la rotonda Allá es donde viví Allá la dejamos rotonda Mirá que me tocaba tú ¿Vos está? No Hola Eh, mirá que es acá Hola, ¿qué? Hola, ¿qué, gila? Hola, ¿quién sos? No te reconozco Opa, ¿se fijó? Ahora no me reconoce Y cuando te daba de esta Oh, perdón Es que una caca Me cuesta reconocer Hay muchas cacas en este mundo Bueno, como te dije Cabeza de leche Eh, esta es mi nave Eh, ¿cuánto querés? Te doy propina Si querés, tengo toda la plata Toda la plata Toda la plata Toda la plata Y le robé a esta gila, boludo ¿Qué? Yo me pago la ronda, loco ¿Qué onda? ¿Quieren plata, loco? Tengo de sobra Ah, eh Yo te di para el contrato, boludo Me quedé pelado Pero me de plata todavía No te la de la plata ¡Gilate! ¡Calla este gasto! ¡No se queda bien! Con esta gila Eh, compa ¡Gilate unos pesos! Estoy re pobre ¿Estás pobre, compa? Te voy a girar unos pesos Tomás Sí, te lo juro Por mi vida Que estoy re pobre Yo en el banco Tengo 490.000 dólares Amigo 490.000 Yo tengo 1.000 Pasando 72 ¡Chorro de mierda! 490.000 ¿Y sabés cómo lo hice? A base de mi propio esfuerzo Lo hice ¿Entendés? Ayudando un par de Mentiroso 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 de mierda La pelirroja La pelirroja Que no se metan Que estamos hablando Lo grande, loco Nos vendiste a nosotras Hijo de puta No se permite No le vendí Le conseguí clientes Pedazo de yegua Pero no nos diste Ni un poquito De lo que merecíamos En el trabajo No, no, no Hijo de nada Teníamos un trato 90-10 Y no te gustó No te gustó Cuando empezaba Guita en el medio No te gustó Que no te di el 10 Que no te di el 10 Si gracias a mí Te compraste ese gorro Y te hiciste las gomas Esa fea Que te hicieron los pezones Visco Me va a lavar los platos Hasta matarme Hasta dejarme ahí Noqueado Escuchame ¿Por qué no salen a cenar? Sácan de cenar Yo la vi desarmando un auto No sé Hola Ya, desarma y yo armo Viste, así son las guachas Boludo Che, ¿por qué no me pagaron Que me debe la concha Bien puta de tu madre La verdad que tenés razón Compa, pasame tu CBU A ver No, pasé 7 veces 277 277 ¿Cuánto me cobrás? Lo que vos quieras Haceme la corta, gato Te la hago corta Pero vos haceme la bien larga Está bien No, dale Me tiré a hacer la corta Dale, loco ¿Cuánto es? No sé, amigo No sé Hay plata para todo, loco Dale, yo necesito En serio, boludo A colaboración A colaboración Yo voy a regalar plata, amigo Si total Toda la plata que tengo, boludo La hice regal Regaleme a mí Regaleme a mí No, a vos no A vos no Ah, mentira Vos sí ¿Cuánto querés? No, pará que me paguen Yo soy 282 ¿Cuánto fue el préstamo que me diste vos? Pero me lo tiene que arreglar y después tunear ¿Te acordás? No me acuerdo, compa Te lo juro, morrer Dale, 10k 10k, 10k 10k, tomá 5k, pedazo de gato Uh, me recagó la concha de su madre No, ¿qué hiciste? Vos, Derry Money Money Jack Slomo 282 Gracias a tu ruina Gracias a tu ruina y dice Agradece 8k, ¿me diste? Tomá, te doy 10k 10k te doy, ¿eh? ¿Por qué? Porque me rompí el lomo laburando Tomá 10k, perro Soy el mon manager ¿Por qué? ¿Por qué a él soledad y a nosotras no nos diste nunca nada? Bueno, como le decía, muchachos Escuché un zumbido A ver, voy a hablar con la chica esta ¿Cómo estás? Hermosa ¿Te dije alguna vez que está buenísima? Ah, ¿se picó? No, no Uh, ¿qué está pasando acá? Uh, listo No me hagas quedar mal, Pelinegra Por favor ¿Cómo? Esto no puede quedar así Señor, usted está regalando dinero Sí, pero a cambio de un buen abrazo De una colgadita, algo así Eh, pará que estoy cansado ¿Pero cuánto estamos hablando, pues? 5k dólares, ya mismo Si me haces un buen blowjob Ahí está, ahí está Nada más 5k, señor 10k Eh, ¿me podés venir al auto y laburar? 8k Sí, gracias por aquí, mi pupita 9k ¿Pero la chechona también? 7k Aprovechá 8.5, pues 8.5 ni para ti ni para mí 6.50 Aprovechá porque va bajando No, pero... Te conviene, ¿eh? Eh, me gustaría ponérselo a su 10, pues 10 6 Mi número no sube, ¿eh? Corre el auto rosa, corre el auto rosa Listo, dale Mándale mecha entonces Yo me quedo acá Corre el auto ¡Corre el auto! ¡Para que me están por hacer un blowjob! Eh, me rayó todo el auto por gil Eh, me hacé un blowjob 6 lucas, loco Sí, voy a buscar el soplador Voy a buscar el soplador Para hacer el blowjob Esperá, ¿blopjobs no es Que ven Steve Jobs Y me tira la goma? Sí, está el señor Llámalo a Steve Jobs Sí, me voy a buscar el servicio de blowjob Ah, ok, ok Pero tiene que pagar primero, venga No, me vas a cagar vos, seguro Sos una maldita garpía Pará, ¿cómo sé que puedo confiar en vos, loco? Tengo que quedar bien, mirá Esa pelirroja que está ahí Esa pelirroja Era laburada conmigo No puedo quedar mal Me cagó Me cagó Como te decía Es re resentida la pelirroja esta, ¿entendés? Vos tenés mucha más potencia Vos querés venir conmigo Yo te voy a hacer un montón de plata, loco ¿Cómo es tu nombre? Ay, sí Me llamo Carol Eh, vos sos la que me bailó en el boutique club Sí, sí Eh, yo te di 15 lucas, ¿te acordás? 15 mil te di Ajá, pero me lo gasté Amigo, ¿cómo le vas a pagar 15 lucas? La hiciste con Ricky Forra, amigo El más feo de la ciudad ¿Cómo le pagaste, eh? Amigo, le pagué 15 mil, ¿por qué? Porque yo le pago bien a mis butas Es más Amigo, pero estuvo con Ricky Forra, amigo El sacrificio de la concha a su madre hizo Pará, pará, escuchá Vení, vení acá Que te meto el consolador en el culo Vení acá Salí, salí Salí, resentida Resentida Sos una resentida, loco Qué hijo de puta que sos Qué hijo de puta, eh ¿Cómo puede ser que le pagas tanta plata? Y fuimos dos Eso, dos fueron, loco No, no, no trabajes con él Porque la verdad es que nos cagó plata Nosotras Siempre nos cagó plata Siempre nos hizo hacer cosas Y nos prometía Y nunca conmigo Escuchá, loco Escuchá, decí la verdad Decí la verdad Pégame como me pegaste recién Pégame como me pegaste recién No voy Uh, altas gomas ¿Sabés cómo vendo este video? Ajá Ajá ¿Me vas a pagar? No, ni en pedo Ni en pedo te lo voy a pagar Ah Pasame eso por iDrop Pásamelo, pasamelo Allá se la pasamos por iDrop Te vas a quedar sin nada Yo no me olvido, Jessy Yo te di todo Y vos me retraicionaste, Jessy Al revés, mi hermano Al revés No me has dado nada Y te has comprado Esa cadena falsa de mierda Que te han cagado No es falsa, gila No es falsa No te alcanzó Para comprarte una remera Cochino Pata sucia ¿Ah, no? ¿Y esto qué? ¿Te alcanzó para el consolador? ¿Y esto qué? De cuero de chagar De cuero de chagar Está hecho esto Es una campera disléxico Vos sos una campera Dicenlo de remera Ramera Habrá querido decir, loco Pero ya sabés Ya sabés vos, loco Ya sabés Yo me olvido ¿Me vendés el consolador? Ando Ando Ah Mirá Cómo se arrastra Anda golosa, mami Anda golosa ¿Lo querés, Tomás? No, no Es la concha de tu madre Vení Yo me puedo comprar 20 de estos, Tomás Me tiró, me tiró él Él me tiró Él me tiró Tranquilo, tranquilo Mirá Esto va a ser lo último Que vamos a tener Yo y vos, Tomás Estamos esperando Te lo dejo acá Nuestro último lazo Loco Pero sabés por qué Te lo doy Porque es el mismo Que te metí a vos Tomás Ve Ve que es mala Increíble Increíble Como le pegó Increíble ¿Qué hice? Estoy esperando acá ¿Qué te lo pegó, boludo? Ay, impresionante Acá está, pelirroja Lo mío Te lo dejé ahí Acá te lo dejé, pelirroja Dale a agarrarlo Porque me lo llevo Ah, pero bueno Lo pagás vos a esto Porque si no Después no me hay tanta Para... No te escucho ¿Cómo? Ahora sí ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo agarro? Con el músculo de Fedoy Lo arrastra a tu... A donde más te guste ponerlo Donde más te guste guardarlo Eh, con esto puedo... Puedo... Sí, podés ganar plata Así como yo Como la que yo te hacía ganar ¿Puedo violarte? ¿Puedo violarte? Fuiste una desagradecida Gila de mierda Todo el dinero, loco Así son las mujeres, loco Uno le da todo Y te roban Te roban Te roban Te roban, loco Pero ¿sabés qué? Yo soy fuerte, loco Yo soy fuerte No me voy a dejar cagar Por esta arpía, loco Que estás dando Que estás dando Un discurso emocional Motivacional Sí, loco Para que a nadie le pase lo mismo, loco Era la buta Que podía tener todo, loco Eh, Carol ¿Vamos a dar unas vueltas, bombón? ¿Me vas a comprar comida? Sí, sí Te vas a comprar comida Vamos a dar unas vueltas Ve que no te necesito, Pedirroja Se mueren por mí las butas Las butas mueren por mí, mirá Salí, salí, salí Andá, andá, vendé Andá, vendé La boba Volvé arrastrada cuando no te dé ni un peso Te dejo mi número Te dejo mi número Ok Que no, que no Ahora ya vas a ver Ahora ya vas a ver Hermana, ya vas a ver Si venís Le sacamos todo Lo voy a dejar en la calle Así que hermana Si te trata mal Ahí tenés mi contacto ¿A quién vas a dejar en la calle? Si yo nací en la calle, Rocha Yo nací en la calle Pasame el tuyo Ahí está Me lo pasaste a mí Me lo pasaste a mí, Rocha Ya yo la tengo, Jennifer Sí, así, así Ya sabés, Jenny Te la tengo jurada, gila ¿Qué onda, Karol? Es todo mentira eso Vos sabés que era todo un sketch Vos sabés que yo soy un buen tipo ¿Te acordás cuando me bailaste Y te pagué 15 lucas? ¿Quién te paga 15 lucas por un baile? Ni Ricardo Ford te paga eso, loco Exacto, nadie Pero porque ya hice todo eso Yo soy un tipo de bien Ahora, por esas 15 lucas Te voy a pedir un favorcito, loco Ajá ¿Y vos me lo concedés? Pero depende ¿Cuál es el favor? Es un favorcito muy fácil Ajá Mira, me va a tener que acompañar Dale, vamos Es terrible Percibí Que vendrá Mirá la nave que tengo, Karol ¿No sabés si se le saca el techo esto, Karol? Yo creo Yo creo que sí Aunque creo que no también Ah, bueno La verdad aclaraste Todas mis dudas Para eso es todo Muchas gracias, loco Son muy buena tipa Pero ¿y por qué la muchacha decía todo eso sobre ti? Mirá, yo te voy a contar, Karol ¿Vos trabajás en el puticlub o no? Trabajo más en el beni Pero a veces voy a bailar allá en el puticlub Bueno Yo Es así Yo soy el tipo más poderoso de los barrios bajos ¿Entendés? Yo controlo todo barrios bajos Y yo en barrios bajos Empecé a laburar con ¿Cómo se dice? La red de mujeres Que trabajaban por sesos ¿Entendés? Por sesos Y yo ¿Sabés qué hacía? Las defendía Las cuidaba Las trataba bien Le hacía de psicólogo Todo A cambio de Un mínimo porcentaje De lo que ellas ganaban Me lo quedaba yo Por hacer todo ese trabajo ¿Entendés? Y había esta Esta de Esta sucia ¿Cómo se llama? Jessie Jenny No me acuerdo Esta y la hermana gemela Andaban ahí por barrio bajo Buscando trabajo ¿Y qué hice yo? Como buen samaritano que soy Le di un trabajo Le conseguí cliente Y le di ese gana plata ¿Qué pasó? ¿No le gustó que yo me lleve un porcentaje? Y se rebelaron Se rebelaron contra la mafia ¿Entendés? Se rebelaron contra mí Que yo le di todo Pero está bien Yo no soy resentido Ahora ella que haga su Su laburo Y yo hago el mío ¿Entendés? Ella por su camino Y yo por el mío Pero no quiero saber más nada con esa ¿Pero sabés el problema que tengo ahora? Que ahora tengo mucha plata para gastar Y no tengo con quién gastarlo Así que es tu día de suerte Porque si vos Entrás a esta peluquería Y te teñí el pelo de rojo Ok Vas a Voy a ser tu sugar puppy ¿Eh? Ay sí Porque eres un sugar Sí Eso mismo Sí Carlos Carol Carol Sí Eso dije Ahora andá Teñíte de rojo Y vení A vivir la buena vida Loco Vale Vale Pero te tenés que poner una ropa Un poco más Más llamativa ¿Viste? Para darle celo a la otra gila Y que sepa todo lo que se perdió Y a cambio de eso Te llevas todo lo que quieras Loco Tu sugar papi soy yo Loco ¿Eh? A ver Dime qué rojo te gusta Espérame Espérame ¡Ea! Aguántela Uh sí 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 Ese pelo rojo me gusta Ese Con este corte de cabello Otro O calma No el pelo no me importa Solo el color Uh ese me gusta Ese me gusta Sí Ese 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 mejor Todas las cuachas quieren vijas Todas las cuachas quieren vijas Todas las butas Las butas quieren vijas Todas las butas quieren vijas Las butas quieren vijas Perfecto Ahora te voy a llevar de shopping ¿Para qué le pago acá al barbero? Sí Le da un cheque falso al barbero Vamos loco Antes que se recate Yo ya te lo dije Carol Hoy es tu día de suerte Va a tener que dejar de trabajar en ese puticlub Va a tener que venir conmigo Y de acá Además en todo éxito ¿Estás dispuesta vos a todo eso? Pues si sale todo bien Si Si va a ganar más Pues también Porque no gano mucho ahí en el Venice Los EF no me pagan nada Y pues Necesito la plata ¿Cuánto gana más o menos? Gano 200 dólares por día Ja Eso yo lo gano por milisegundos Jessy Ahora vení ¿Cómo? Ponete una ropa tono ¿Cómo? ¿Cómo me dijo disculpa? Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Carol, Carol, perdón Es que le tengo bronca todavía a la otra ¿Viste? Ah, sí Estoy conmigo, convive Eh, ¿qué hacés marico? ¿Qué es lo que es? Saben a esta burda de fina, oíste Marico Mámalo Mardito ¿Qué pasó? ¿Tenés allá de Venezuela? Sí Mámalo De Venezuelalandia A la izquierda Está bien, está bien, está bien ¿Y vos? ¿Cómo les va? ¿Quieren venir a una cita? ¿Le vamos a arruinar la cita a un amigo a nosotros? Eh, en serio Viene ahí, loco Yo te estaba por Hacer otra propuesta muy indecente Y muy decente a la vez Que te va a convenir mucho más Que una cita, loco A ver Propone Te doy dos lucas Y te teñí el pelo del color Que se teñó ella Y vamos a dar una vuelta Dos lucas es muy poco ¿Vos qué te pensás? Listo, loco No se diga más Tres lucas Cinco y cerramos Tres lucas y media Y me estoy arriesgando Tres Seiscientos Tres seiscientos Tres doscientos Va bajando el número Tres quinientos Perfecto No se diga más Escuchá Listo Vos podés venir también, eh ¿Y el que te ha ido? ¿Te dejó el culo abierto? Sí, él No, él no Ah, ok Entonces sí Escuchá, Alberto Vos podés venir Pero te vas a tener que vestir bien facha Corte pro ceneta, ¿entendés? Mierda Bueno, voy, pues ¿Y qué hay que ponerse? Vos te tenés que poner bien, zorra De una El corte que yo manejo todas las butas ¿Entendés? Yo le estoy pagando las butas Para conseguir más butas Entonces si una buta me ve Que yo estoy con todas las butas ¿Qué van a querer las butas? Vija Van a querer comer vija Yo tengo vija Y tengo butas Entonces hago darme toda la red local Y soy el rey de las butas ¿Me explico? No, no Ya ven esa lógica, pues Sinceramente Mira, ¿qué te parece esto? Uh, me gusta, loco Ese me gusta Me parece más Parece un stripper Pero Pero Sigue siendo con el lore Compañero Así que Así que Así que me gusta Ya, pero muévete pa' un lado Que te estoy viendo el culo A ti Perdón, loco Amigo Me surgió un laburito Espérenme Un rato Nueva buta No importa, loco No importa No importa, vos sabés Ese, ese me gustaba Ese me gusta Va, déjame ver si combina Sí, ponete una que combine, loco Pero yo creo que ahí estás a tono, loco Como digo yo Si las butas están Las butas no sepan No sin ¿Qué te parece este? Lo aprueba Uh, me gusta ese Pero ponételo en rojo O en naranja, ¿no? Algo así Mira No, no Creo que está Uh Sí, uno extravagante Ahí va, eh Ponete lo que vos quieras Si sos fachero vos, compá Siempre conmigo Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por mí El pelo está bien ¿Cómo es tu nombre? Perdón, loco Eh, laberinto me dicen Laberinto Escuchá Eh, ponételo en naranja El que vos El corte que vos quiera Menos pelada Que no da marketing ahí Pelada No, sí pasa que Mis dos trenzas Sin sombrero Quedan re feas ¿Me entendés? Está bien, loco La verdad tenés razón Así que Dejame que Esto Preparando las bustas Uy Caron ¿Ah? Ahora sí, Caron No, se te salió una teta Ahí está, ahora sí ¿Y este? Sí No muestro mucho Ya estoy mostrando abajo No tengo por qué mostrar Riosi Eso es verdad Para mí ahí Está increíble Ese, ese Para mí es ese Ahí está Ahí está Se va a querer matar La otra Uta Cuando me vea Con la nueva Uta Loco Que van a cocir Más plata Loco Que ella Se va a querer Y matar Loco Sí 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 Igual Igual no me digas Vero Vos Vos No digan Que soy yo Loco Está bien Loco ¿Cómo te digo? Que después me van a echar De mi trabajo Te puedo decir Birra Birra no Culeado Sí Bien fisura Las butas Son re fisura Loco Che ese color rojo Estaba bueno También ¿El de la trenza? No, no, no Pero va a quedar Muy distinto Con mi amiga Acá Ah, verdad, verdad Uh, compa Lito Nosotros manejamos Las butas Compa La buta Te gusta La buta Buta Te tengo buta Por si te buta ¿Sabés cómo Nos vamos a llamar Nosotros, loco? El buta El buta El butan clan, compa El butan clan Los que manejan a la buta El butan clan Y nuestro saludo va a ser Uh, 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 butas Eso es de siempre, oíste Mira para que veas Allá va Marico, que lo que es Esa vaina Esta Bulda es fino Mira mi espalda La bicha y la buta Uh, 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 uta Uh, 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 butas Yo me compro un cuatro o siete Yo todo esqueleto Siempre con una buta Y una bicha al lado Sí, igual una buta Y una bicha Lo mismo Pero amante Las butas Loco ¿Sabés por qué Me gustan las butas Breneko? ¿Por qué? Cuéntame Porque a las butas Le gusta la vija ¿Le gusta la qué? La vija Ah, por supuesto, claro La Uta come mi hija, ¿entendés? ¿Cómo es tu nombre, compa? Me olvidé Alberto, convive, Alberto Alberto, Alberto, ahora vas a ser Albert Schwarzenegger Albert Schwarzenegger Yo soy el gran drogón negro, loco El templo yaolí Yo quiero un apodo también ¿Cuál va a ser mi apodo? El tuyo va a ser Luciérnaga sexual Ay, no Hay uno más corto, Luciérnaga sexual ¿Y el tucho va a ser? ¿Y el de ella cómo va a ser? Uno que no tenga la R Porque me recuesta Entonces vos podés ser Alberto, ¿tú eres pajero? Alberto, ¿no es pajero? Sí, loco Es la identidad de marca, compa Sacale zapato para ver Tú con la pelirroja y yo con los pies, huevón No pongo unas patas, yo Yo tengo un rolo de las patas, compa Alberto, te juro No creo que quiera que me saque el coso Verga, pero te ves excitante Te ves caliente Te ves tropical Bueno, entonces acá tenemos la Luciérnaga sexual Y acá podemos tener a A... Ay, no se me ocurre ninguno, loco Es el mismo color, no A la buta del ferrocarril Ponételo a mío, porfa Eh, ¿te va ese nombre? Buta del ferrocarril Ferrocarril no Pero no puede pronunciar la R Eh, ferrocarril Ponte un peinado así medio... Ponte un peinado así medio Sailor Moon Y te decimos Uta Moon Uta Moon Uta Moon El Uta Khan, loco Viene ahí Yo soy el gran drogón negro Vos sos Albert Schwarzenegger Vos sos la buta del ferrocarril Y vos sos Luciérnaga sexual Y juntos somos el Uta Khan ¿Qué le parees? El Uta Khan Khan ¿Qué le parece? Él me gusta Y ¿Por qué? Porque nos gusta a la Uta Uta U, 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 u Uta, Uta Tiene que aprenderse eso Y a usted ¿Le gusta la qué? La Vi, la Vi, la Vi, la Vi La Vija La Vi, La Vi, la Vi La Vi Exactamente Ven 200 Ven ahí Cuando vos me digas Jefe, tengo hambre Yo te digo ¿Qué quiere comer? Vos me tienes que decir Sí, Sandwich Evija Ok Sándwiches de vija Bien ahí, loco Bien adietrada, loco Vale cada centavo Bueno, la jornada de hoy Son tres lucas y medio ¿Cómo grito a guerra, sabes? ¿Qué es lo que querés comer? ¡Sándwiches de vija! ¡Sándwiches de vija! ¡Exacto! Esa es la actitud Ahora vámonos ¿Cómo se dice? ¡Sándwiches de vija! ¡Sándwiches de vija! ¡Sándwiches de vija! Che, loco Ahora vamos a tener que hacer una cuestión Porque creo que entra uno solo en el auto Loco, ¿sabes? Uh... Eh... Si robamos un auto Pará, que yo tengo una camioneta, loco ¿En qué vinimos nosotros? Ah, nos trajeron Pásame tu número ahí En caso de que tengas que buscar un vehículo ¿No tenés mi número? No, mi loco ¿Tú querés el negrón? Tito Calderón soy yo Compa, un placer Ah, yo escuché de ti, weón El jefe de la puta Yo conozco... Yo conozco... Yo conozco... ¿A quién? Yo creo que tú le dices Diltimoni No, ahí no sé Ah, ese es mi artista, loco Ya también ando en el trabajo De los artistas Eso Firmando artistas Che... ¿Qué hacemos entonces? ¿Nadie se mete ahí? Eh... Escucha... Eh... Vamos a buscar un auto, boludo De cuatro Está bien Pasa que tenemos que caer bien facheros ¿Viste? Si no... Métanse acá y vamos al garage Y vamos a buscar yo tengo una camioneta El butamóvil Pero... Bueno... Pero... Trae la camioneta Y te esperamos acá o no Bueno, pero... No se van ahí, ¿no, loco? Mirá que si se van Me caen No El butaplan No, te esperamos acá Che, ¿me marcá el garage central ese Donde se sacan los autos? El casi Atrás del casi Y algo así ¿Alguien? ¿Sabés? Yo quiero recién Pero ya me lo olvidé Sí, ahí te marco A ver Montate, montate Para que le marque ¡Credioso! Ya lo puse en el GPS Ah, ya lo puse No es ese igual, eh No A ver O sea, yo necesito Claro, yo necesito El hijo del casino No, Cassidy Dale, va Creo que es el hotel Oh, el casino de los apartamentos Ya, ya, ya Yo porque necesito Sacar un auto Que estaba en la calle, ¿viste? Situación de calle Eh, del hotel Sí, el del Cassidy Ah, listo Bueno, los esperamos, loco Sí Dale, te veo Ya venimos, loco ¿Quieres a cargar radio? A ver Marca radio No, compa, no tengo radio Pero me mandame Llámame por teléfono o cualquier cosa Dale, ve, dale Aquí estoy Bu, ta Bu, ta No era ahí, me parece, eh Che, no se me marcó No se te... Uy, la... Pero es... No es lo que... Fíjate de nuevo Fíjate de nuevo No, vos tenés que subite No, casino no, Cassidy Vos tenés que subite Así se te marca Amigo Sí, sí, ya está ¿Se marcó? Ah, ahí está, ahora sí Es ese, ese, ese Listo Listo Bu, 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 ta Hola, señor, Lebron James ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, le compa? Ando laburando aquí Que me consiguió un trabajito aquí Tené un sugar daddy, decile Ah, me encontré un sugar daddy No, yo te di el que tenía No se escucha Chao Ahí está ¿Dónde era? Ah, te lo pasaste atrás Mira acá Ajá, allí Viva las butas Viva Las butas No, la puta que lo parió ¿Dónde queda el depósito de coches? Y no está aquí No, está en el depósito de coches ¿Dónde poronga es eso? No sé, a ver Ahí te puse el depósito de coches A ver si está ahí ¿Lo viste? Ahí te lo puse A ver Viva las butas ¿Qué está robando ese gil? ¿O está chamuyando? ¿Y vos qué onda, Karol? ¿Hace cuánto que usó una buta? Bueno, hace como dos días Bueno, hace como dos días Me rebelé y así que... Ah, si no va a estar esto del punterío Bueno, ese es mi punterío, mirá Ah, ok ¿Y cuándo lo vas a abrir? Ya está abierto Pero, ¿sabés qué? Yo la abrí con dos socias Que era esta pelirroja hija de puta Y la hermana Y me cagaron, ¿entendés? Me cagaron Y ahora... No sé, que me quiere... Me dijo que me iba a denunciar Que no sé qué quiere hacer Y yo le voy a demostrar Que sin ella yo puedo ahí Ser igual el líder de las butas Uh, alta bocina ¿Pero tú las estafaste o ellas te estafaron a ti? No, ellas me estafaron a mí Ya, parecitos Sí, buta Me quiero rematar ¿Ve acá? Eh, a... A ver ¿Atrás será? Sí A ver, me fijo Viva Las Vegas Che, alto auto de mierda ¿Qué pasa? Anda, conchuda de mierda Creo que acá en ese lado, allá A ver Che, pero acá no está La puta que te parió Solo puede ser retirado por un oficial Chupame las tetas La concha de tu madre Seguramente te lo llevó un oficial Eso fue lo que pasó Qué oficial chupador de pija, loco La concha de su madre Che, ¿vos tenés el número de... De lo que estábamos recién? Creo que... Preguntale si consiguen una nave Porque no conseguimos nosotros decirlo No, no lo tengo Chupame, chupame, chupame Chupame, chupame, chupame Pero regresa, ¿no? ¿Cómo? Regresamos, ¿no? A decirles O... O... Nos robamos una de cuatro Ah, está bien Eh, ¿dónde estaban? ¿Te acordás? Sí Véa, te lo pongo Ya van a ver Esta puta, loco ¿Marcaste? Listo Ahí lo puse en el GPS Ahora sí, claro Pero como te decía Son unas malditas estafadoras Estas mujeres, ¿entendés? Yo las conocí Son dos, ¿verdad? Son dos hermanas Son dos, son dos hermanas Una peor que la otra Son el mismísimo Diablo, loco, ¿oíste? Qué mal, en verdad Que se puedan estafar a los hombres Sí, loco Siendo yo un tipo tan bueno Y tan honesto Leí todo yo ¿Te gusta cómo canto, Uta? Sí Ay, la concha de su madre ¿A ti te gusta Navidad? Sí Y a vos te gustan los cumpleaños Sí, también me gustan los cumpleaños Sí, por los dos globos Eso que tenés Hermosa Se fueron a la mierda Yo tengo un oficial amigo, boludo Lo llamo Uy, llámalo, compa Llámalo Me confundí Eh, Mercucha Ajá, ¿entonces qué? ¿Quieres conseguir una camioneta? ¿Dónde hay que ir? Ajá ¿Cómo quieres trasládate? Un sombrero, compa Sí, que estupamos los cuatro Ajá Sí, claro Si no, vamos a hacer una cosa Vamos a manejar Y estas dos hermosuras Van encima mío, loco Carlos Chili Gómez ¿Qué mierda es este? ¿Cómo estás ocupado? Creo que no vas a poder Hola, loco ¿Qué mierda es esto? Pero que ese saludo, hombre Tito ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? ¿Qué haces, crá? ¿Todo bien? Todo tranquilo Tito Bien, Tito Habla con el Chili No sé si recuerda Que la vez pasada Me compró unos encarguitos Allá cuando estaba comprando el carro El rubiecito ese Me acuerdo Me acuerdo por tu acento, loco ¿Cómo andaba tanto tiempo? ¿Todo bien? Todo bien, papito Bello Un poquito acá en la ciudad Un poco movida ¿Y usted qué? ¿Cómo van las chicas? Bien, compa Estoy acá Reclutando un par de U-Tan ¿Entendés? Para vender su cuerpo Y ganar un poco de dinero Vos sabés Compa Barrio Bajo Está picante Hay que josear Del depósito Hay que salir adelante, mijo Como sea Y usted es un trabajador Tito ¿Qué sabe? Tengo unas bolsitas por ahí De las que a usted le gusta, Tito Y quería saber si se las guardo ¿De marihuana? De marihuana De marihuana, papito Bello Dale, guárdamela, compa Guárdamela Yo ahora termino unos trámites Y te tiro un texto, compa Si seguís por acá Y hacemos transacción Hágale, Tito Que yo lo llamo más tarde Va pa' esa Listo, príncipe Se me cuida Hágale, pues, mi Tito Igualmente Bendiciones, papi Hay que nos saquen el auto Hay que ir al depósito ¿No van a sacar el auto? Sí, a ver Te marco ¿Qué cosa? ¿Se te marcó? A ver Dale, vamos los pibes Ahí está Ahí está Yo creo que nos va a poder montarte con ella ¿Me entiendes? Puta madre, auto, choto Perdón Sí Eh, loco Más respeto con el putimóvil No, con todo respeto Pero Puta madre No llegamos más Bueno Vamos rápido y volvemos Dale, loco Dale, dale, dale Bueno Vamos, vamos Espérenos acá Sí Qué complicado Se vuelve la vida Cuando uno no tiene Una buena, buena nave ¿No? Sí, la verdad A ver Está bueno tu auto Pero Es padón Ah, la concha Tu madre ¡Ay, mi cola! No pasa nada Este parado ¿Sabes por qué? Porque Mientras más amigos Tenés Más chances Que te traicionen Puta ¿En serio? ¿Vos decís? No, loco Una gana es tener amigo Loco Estoy re triste Pero bueno ¿Cuál fue? ¿Me tengo que curtir o no? La calle es así, loco ¿Vos le das la mano a uno, copa? Y te pueden re apuñalar Por la espalda Y A ver Yo Yo no sé Yo tengo amigos Y soy re violita, mal Ven ahí Pero porque Son una buta La buta sí Tienen amigos Porque todos los amigos Se la quieren Bojer ¿Entendés? Me tigra, loco Yo no soy una buta Ahora porque estoy laburando Porque me ofreciste plata Y bueno Si me ofreciste plata Soy una buta entonces ¿Qué es una buta entonces? ¿Sabés lo que es una buta? Una mujer libre, loco Una mujer libre de cobrar dinero Y que le rompan el borto Y bueno, pero Pero yo no No, yo no quiero que me rompan el borto No, está bien No te lo van a romper si vos no querés Pero ¿Sabés lo que es bueno? ¿Qué? ¿Que te rompan el borto? Para de vija Yo de vez en cuando me como unas buenas vijas Obviamente con un precio, ¿no? Porque el que come vijas gratis es un boludo Y sí, boludo Yo digo lo mismo Ahí adelante Adelante No, no, no Adelante No, no No, no, no A la izquierda ¿Este es el oficial? Ahí está, ahí está Sí ¿Cómo le va a oficial? Hola ¿Qué carro de él? Venimos hasta acá el auto Es un Patriot Es una camioneta super mega hiper fachera Se va a dar cuenta Patriot La primera vez que colaboro con un oficial, loco Estoy orgulloso ¿Es esto? Sí El butamóvil Ese mismo, oficial Muchas gracias, loco ¿Cuánto le debemos? Gratis, ¿no? No, nada No es nada No es nada No es nada Gratis, oficial Claro que yes Oficial, ¿usted de casualidad no vio una chica parecida a ella, pero más buta Con un gorrito de Peaky Blinder? No Está bien, loco No vemos, oficial ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿La van a asesinar o algo así? No, oficial, nada ilegal Solamente le vamos a enseñar por una buena causa ¿Por qué no se tiene que meter con el buta en clan? Buta, buta, buta Bueno, hasta luego, caballero Chao, oficial, gracias Tenga buen día Igual ¿Deja tu auto ahí tirado, amigo? No, no, la verdad que no Escucha, ¿querés que te lo guarde en un garage? Llevo este Para, vos cuál llevá Vos llevá el grandote A ver, bueno Llevo el mutamóvil ¿Dónde era el coso? ¿Dónde estaban los otros dos? Escucha En la tienda de ropa Pero guardá ese en un garage De por acá Te marco Y... Y ya nos subimos a este Así nos andamos dando vueltas Dale Eh... Guardalo acá Ahí, ahí Ahora ahí Y... Ahí te levanto Anda a buscarme, buta ¡Uaaah! Me llama usted Entonces voy El rey de las butas En quien yo soy Che, va rápido La nave Se buguea el sonido, ¿no? La concha de mi madre, amigo No puedo derrapar tanto Esta mierda Viste quién poronga es ¡Hola! ¿Lo lograste o qué? Sí, sí Ahí lo sacamos, compa Pero soy un tarado Me acabo de pasar Ahí estamos yendo L, L, L Ahí va, compa Ah, bueno Manejá vos Manejá vos Escuchá, ¿dónde era? Era loco Era una tija de ropa No me acuerdo Era en un suburban Eh... ¿Qué onda? Se repicó Están arrancando los tiros, compa Sí, no sé qué onda ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién está buscando? ¿Yo? A una buta ¿Pero no es la chica que estaba recién? No, no, no Es otra Era mi buta original, ¿no? Pero me estafó Me traicionó, ¿entendés? Yo te voy a explicar levemente mi historia, loco Yo... Controlo ahí todo lo que es Barrio Bajo, ¿viste? Disculpame, bro Sí, decime Como te decía Yo controlo ahí todo lo que es Barrio Bajo Y yo... Me abrí el putero El putero ahí de Barrio Bajo, ¿viste? Y tenía unas dos butas Que eran de mi total confianza Pero, ¿qué hicieron? Las ayudé Le di trabajo Las defendí de los malhechores Que querían abusar de ella Y ¿sabés qué hicieron? Me traicionaron Joder, creo No, guacho, toma ¿Qué pasó? Y me quieren dejar tierra Y no puedes confiar en la buta, ¿entendés? Nada, la buta no se confía Una cosita que quiero aclarar Lucianaga, ¿será posible que tú le puedas decir al jefe Porque es que a ti te gusta la buta? Porque la vida de buta, me buta Eso ¿Y cuál es tu comida favorita Lucianaga? El sandwich de hija Bien, bien adiestrada Bien, bien adiestrada Bien, bien adiestrada Porque me dijo que me iba a denunciar la buta de mierda Ah, ok, vamos a averiguar Contale la historia acá a los pibes Sí, por favor, que le dé Bueno, loco, le voy a dar un contexto Yo ando manejando todo lo que sirve a la zona de los barrios bajos, viste Yo estoy ahí muy picado en esa zona, ¿por qué? Porque yo me adueñé en el negocio de la buta ¿Entendés? Y ese es un muy buen negocio, entonces obviamente Yo estaba descalzo en situación de calle Y salí con un emprendimiento de buta Que empecé a ser manager de un par de butas Que cobraba proceso Y bueno, me quedaba un porcentaje, viste ¿Y qué pasó? Agarré dos butas que eran como dos hermanas gemelas Que tenían el pelo rojo ¿Y sabés lo que hicieron? Cuando le hice ganar mucha plata Pum, empezaron a decir que no le gustaba El porcentaje que yo me llevaba Entiendo Y ahora, te quiero demostrar Que yo puedo sin ella, ¿entendés? Que hay más butas, aparte de esas butas Claro, papá A ver, consultemos acá Don Oficial ¿Cómo le va, Oficial? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿O está en pedo? No, recontra bien Estoy un poco bien Esa es la respuesta, loco Estoy bien O sea, ¿está dolorido o algo? Para nada, loco Estoy un poco... ¿Todo bien usted? Bien Acá andamos de chill Tengo una pregunta Puede ser que hace un rato haya pasado por acá alguna buta Parecida a estas dos butas Pero un poco más buta Con el gorrito de los Plicky Blinder, algo así No, 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 no vimos nada O sea, por acá... ¿Cómo es? Eh, no vimos nada Mmm... Mi amigo se llama Billetín Voy a preguntar de nuevo Mi amigo se llama Billetín, Oficial ¿Usted ha visto un Billetín? Un Billetín por ahí Que anda volando por la zona Y puede caer en unos bolsillos ¿Viste? Hay que tener cuidado porque puede caer en unos bolsillos de Oficial ¿Entendés? Un montón de plata, eh Más de lo que ganan ustedes Un montón, un montón Más de lo que tiene forrado ahí la camioneta Entonces Se le voy a preguntar ¿Ustedes no vieron ninguna buta por acá con el pelo rojo? Es que con esa descripción me está describiendo prácticamente a personas Una mujer No, porque tenía que andar Una mujer así como ella Bien gusta Buenas Hola Oficiales ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Cómo nosotras? Todo bien ¿Y ustedes? Todo bien Oye, qué bonitos los pelos de ustedes, eh Sí Están buenas, ¿no? Ahí está con para acá Si quieres saber la tarifa me chifla, loco Eh... Ok Hacen tijereta, todo ¿Sabían ustedes que el primer producto vendió en internet fue una pizza? Sí, una vija Una vija Una pizza, 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 pizza Eh, pide pija la oficial, viene ahí, oficial, viene de nuestro bando Si quiere vamos y le teñimos el pelo ¿Entendí mal? Perdón, loco, estoy un poco... Bueno No estoy de mis cabales Una pregunta, ahora que están todos oficiales Yo soy el gran drogón negro, loco, ese me apodo Drogón Ah, ok Solo el apodo Yo soy la buta del ferrocarril Yo soy la luciérnaga sensual No, sexual Asexual Luciérnaga sexual Y el otro proxeneta Y yo me llamo al estandar Albert Eh, no, no, no es ¿Qué? Proxeneta Acá nosotros somos un grupo de amigos Somos un grupo de amigas Somos un grupo de butas y proxenetas Que juntos Sí, pero juntos somos del butan clan Controlamos todas las butas Las butas que no Todas las butas de los barrios bajos son nuestras Así que cuando quedan un buen baile de una buena teta Y unos buenos culos Tengo una pregunta Mi amigo Moretti es gay ¿Me consiguen butos para él? Sí, acá tengo a mi amigo Albert Schwarzenegger Que cobra una tarifa especializada Para policía gay El negro Pero se viste de banquita Porque si no te mamo ese huevo Sin que haya ninguna duda Albert, se viste de lo que le pican Usted trajo a Lenny Kravitz Y a las dos Targaryen La ganó, sí, pero a lo que voy yo Usted está diciendo que usted se encarga de lo que es ¿No sabe quién es Lenny Kravitz, bestia inhumana? Ah, Lenny Tavares, sí Usted es muy cerebrito oficial Hable un poco menos elevado, porfa Usted está diciendo que controla básicamente Las chicas de zona sur No, no Una cosa es decir una trabajadora sexual Que cobra por sexo ilegalmente Y otra cosa es decir una buta Exacto, no nos confunda No nos confunda Define una buta A ver Una buta es un objeto Un objeto cuyo trabajo Es saciar las satisfacciones sexuales de la gente legalmente ¿Y cuánto costan? ¿Cuánto cobran? Moretti, ¿qué te importa cuánto? Tres lucas Moretti, aboncati, bombón Tres lucas La paja turbo te la hago yo, loco Cinco lucas Por cincuenta lucas ¿Qué le pueden hacer acá al rubio? Acá a la izquierda Te rompemos el culo, rubio Por lo que quieras Por un palo Entre los cuatro Te empalamos, rubio Por cincuenta lucas Rubio, cambia de color el pelo de tanto que te vamos a dar, rey Por cincuenta lucas vuelta y vuelta, rubio Primero ya voy, después va a mí ¿Pero están ofreciendo trabajo o es que ando buscando trabajo yo? Sí, en serio, oficial Nosotros tenemos trabajo Ustedes también están invitados, oficial Para unirse al Butanclan Lo único que tienen que hacer es ser bien buta Y tienen que comer mucha vija ¿Qué es eso? Ya se van a dar cuenta, oficial ¿Ustedes sabían que los romanos lavaban sus dientes con orina? Bueno, ustedes lo van a lavar con algo parecido que sale del mismo lugar Pero no es eso Con la vija Entonces, usted no ofreciendo trabajo, es que me interesa Porque soy estudiante y después estoy buscando Señor, ¿le está ofreciendo trabajo a una menor de edad? ¿Usted menor? No, what the fuck Tiene 20, tiene 20 Tengo 20 años ¿Qué quieres que te haga o qué? Mira Mira, si lo dice así Lo único que tiene que hacer es ganar dinero Es el único requisito que tiene que... O sea, ¿usted quiere ganar dinero? Si usted quiere ganar dinero, el currículum está aceptado y ya puede trabajar para mí Ok, perfecto Entonces, ¿cómo chambeo? La única forma de chambear es que se tiene que teñir el pelo de color rojo como estas dos ¿Cómo ellas? Sí Ok Que la dieron mi primera chambo Y sacarte la ropa un poco Y aflojar un poco Y porque esa ropa no está muy buena La espalda está muy larga, nos muestra mucho ¿Es que qué? ¿Es que se santa? Vengo saliendo de la escuela Mira papi, yo con mi trabajo ¿Ya la contrataron? Yo con mi escuela ¿Mae un mayor? ¿Repetiste? ¿Oficial? ¿Pero en servicio? Che, igual... ¿No me ponen eso chambear? ¿Me interesa? Hablando... Hablando en serio, antes de darte un buen trabajo, señorita Porque ya estás dentro Ya estás dentro No, aquí dentro A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa con mi hija? Pará, ¿qué es un novio? A ver, a ver, a ver Dice que tiene 20 años No compramos con Gil acá, loco No, no, no Está en mi hija Gil usted, Gil usted No, no, déjeme en paz Déjeme, yo quiero No, no, no Ella es grande, loco Ya sabe lo que hace Tiene 12, loco Ya sabe lo que hace No, no, no No va a seguir con ese sujeto marrano Ay, Sandra, no, no No tiene esta situación No, no, no Bueno, un poco de respeto, eh Sandra Ellos están arruinando Mi momento de conseguir novio Tú no puedes No, no, no No vas a conseguir novio, Alexandra No Está arruinando tu problema, Alexandra Está arruinando tu problema Pero mira, si el papá sabe bailar Le podemos pintar pelo también Y así van juntos No, no No, definitivamente es padre Permiso, loco Me voy a aprender un buchito No Alexandra, tú no vas A ir a... Ay, hija Mi primera chamba Esa no va a ser tu primera chamba Sí, esa va a ser Esa va a ser Esa va a ser mi primera chamba No, no Esa va a ser su primera chamba No, no, no No, no, no Escuche, escuche ¿Qué carro ni qué nada? Antes que me conteste ella Señor, ¿cuánto año tiene su hija? Tiene 20 Ah, bueno, entonces cierre el horti y vayas a dormir Que ya hay grandes No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Usted cierre el horti y vayas a su puticlub Nosotros adoptamos a un puticlub Me voy pero con su hija, hijo de puta ¿Y qué es entonces? Un puticlub Mi primera chamba El puticlub es la misma mierda Hablando en serio, oficiales Nosotros vinimos a hacerle una pregunta, oficiales Vinimos a preguntarle ¿Ustedes han visto a una chica parecida a estas dos hermosas damas Pero con un gorrito parecido al de los piqui blinder Hacer una denuncia hace un rato? Se llama Blanco Blanco se llama el que tenía atrás, pedazo de Gil Déjame terminar A ver, ahora queremos escucharle Venga, por favor Ven a ser enfrente de la comisaría Viejo Cerdo, por favor Y no te vas a meter con el... Alexandra, por favor Última vez que te lo repito Escuchá, Alexandra Cuando quieras ser una mujer de verdad Me llamá, tomá mi número No, 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 Alexandra No, no, no No, no, no El gran robón negro Más conocido como Tito Calderón, loco Alexandra, a cancel ese puticlub Ah, no, Tito Calderón Eso es fácil de mío Aleksandra, escúchame, no Porque este sujeto... ¿Por qué no quieres llevar allá? Llévame, papá, llévame, llévame Vení, subite, subite No, 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 no No, no, no No, no, no Vamos, vamos No, el cantero es suprime, pero... Pero, bueno, oficiales Si saben algo de esa puta denunciante Y tienen alguna denuncia contra mí, avíseme Tranqui, yo le marco a su compañera Baja la vendencia que no se ve Yo le marco Por ahora, averígueme Gracias Adiós Adiós, loco Nos vemos, nos vemos ¿Dónde estará esta puta? La puta madre Vayamos al Pearls Capaz que por ahí Sí, sí, cuando yo la conocí, la conocí en el Pearl Una vez viene la chamba, está deseando Métete en el maletero, métete en el maletero ¡En el maletero, en el maletero! ¡Curre, corre! ¡Mi primera chamba! ¡Méntete, métete! ¡Móntate, méntete, méntete! ¡Súbete! ¡Déjame empa... ¡Mi primera chamba! ¡Móntate, móntate! ¡No! ¡Móntate, ya! ¡Móntate, alante! ¡Métete, metete! ¡Métete al auto, al auto, al auto! ¡Móntate, móntate, móntate! ¡Móntate, móntate, móntate! ¡No, Dios! ¡Dice, la puta madre! Bueno, este viene usted, señor ¡Bienvenido al club! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Sí, sí, viene, viene! ¡Móntate, móntate, móntate! ¡Eso! ¡Es mi primera chamba! ¡Guarda, agállense! ¡Oh, dale, me haga a mí, mamá, huevo! ¡Mí, píjame! ¡No, me pichó la hueva! ¡No, me pichó la hueva! ¡Mira! ¡No, hermano! ¡Escuchá, Alberto! ¡En la tienda de ropa allá! ¡Vamos al Benny! ¡Ya va, espérate un momento! Yo no sé si tú logras ver como un impacto de bala en toda la placa, ¿cierto? Porque yo veo la lucecita que entra para acá ¡Bueno, esa mierda me la metieron en todo el coco! ¡En serio! ¡El más huevón! ¡Escuchá! ¡Anda, Benny! ¡Vamos, vamos a arreglar! ¡Porque si vienen atrás nuestro, nos cabió! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Sí, que no van a venir atrás nuestro! ¡Ese loco está re loco! Che, loco, pará. Entonces vamos a mi barrio que yo agarro la maleducada y lo recabo a tiro. Ajá, ajá. Che, ¿dónde era el Benny? ¡Derecho! ¡Derecho, derecho! Yo tengo menos sentido de la ubicación. Y acá a la derecha. Acá, en ese callejón. Bueno. No. Derecho y ahora... ¡Uy, está de atrás la gorra! ¡A la derecha! ¡A la derecha! A la derecha y allá. ¡Aleksandra quiere estar con nosotros! ¡No sea intenso! ¡Oficial! ¡No se hacen más problemas! ¡Bájate del auto! ¡Escuchame! ¡Oficial! ¡Eso se subió por su cuenta! ¡Se subió por su cuenta! ¡No voy a hacer nada! ¡No quiero, por favor! ¡Hijá! ¡Habla, habla, habla! ¡Habla, habla! ¡Aleksandra, decíle lo que sentí, loco! ¡Aleksandra, escúchame! ¡Si te montas con esa gente, dejas de ser nuestra hija! ¡Viene ahí, Alessandra! ¡Te saca un dolor de cabeza! ¡Hija! 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 ¡Bájate! ¡Adelante! ¡Pero déjate de ser nuestra hija! ¡Hija, por favor, bájate del auto! ¡No, no me puedo decir eso, papá! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aleksandra no puede decirle eso a Alexandra! ¡Ya sobrado! ¡Los padres no importan, loco! ¡Mis papás murieron a los 5 años! ¡Loco! ¡Más que quiere los tuyos! ¡Si quiere los mato! ¡Escúchame! ¡Que los mate! ¡Cállate ustedes, señoritas! ¡Aleksandra, jamás vas a dejarte de ser nuestra hija, ¿ok? ¡Pero bájate del auto! ¡No, no! ¡Aleksandra, yo no te duque así! ¡Quiero dinero! ¡Quiero dinero! ¡Quiero hacer una persona independiente! ¡Yo me cansé de estudiar! ¡Su primera chama! 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 ¡Es un evento canónico! ¡Por qué no puede interferir, oficial! ¡Dale chance! ¡Qué evento canónico, no! ¡Mira! ¡Dale chance! ¡Deja que haga el curso propédico de UTA! ¡A decirle UTA! ¡No! ¡Ni mierda! ¡Ni mierda! ¡Usted más que sé! ¡Vamos a hacer una cosa oficial! ¡No vale! ¡Me entiendo aquí, hijo! ¡Que tengo haciendo balazo! ¡Por favor! ¡Buenos días! ¡Fuiste tú, mamá huevo! ¡Fuiste tú! ¡Baja a ti! ¡Aleksandra! ¡Quiero pintar el cabello rojo así como ella! ¡Ciérrame la mierda esa! ¡Que la brisa se me mete por el... ¡Vamos a hacer una cosa, oficiales! ¡Para que ustedes se queden tranquilos! ¡Eh! ¿Cómo le vas a apuntar como un arma a tu hija, loco? ¡Dios! ¡Es un trincer! ¡Es un trincer! ¡Mirá, mirá! ¡Para que ustedes se queden tranquilos, oficiales! ¡Vamos a hacer lo siguiente! Nosotros lo único que vamos a hacer con su hija es romperle, digo, es teñirle el pelo de rojo ¡No! 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 yo te voy a decir los sobrenombres totalmente respetuosos yo soy el gran drogón negro el de atrás es albert schwarzenegger y ustedes chicas como son la buta del ferrocarril y yo soy la luciérnaga sexual y yo soy alessandra alessandra tu nombre te vamos a bautizar hoy en día como alessandra la del culo más roto del mundo para que me está rayando la pintura no no que representen ni que nombre ni que nada no alexandra te vas a bajar ya porque este sujeto ese tal tito calderón es la primera vez que yo lo vi el en comisaría me me chantajeo no me acepto me llamo a la otra vez para la broma de la luna a vos alta puta y además era mentira el sobrenombre que te pusimos de ahora más a ser sex andra podemos buscarlo con tu ingenio porque se quiere volver inteligente la biblioteca sexual no sabias que los actores de doblaje cedieron vida a mickey mini se casaron en la vida real la biblioteca sexual la biblioteca sexual si che para donde vamos al mecánico arreglarle la llanta y de ahi nos vamos a la tienda de ropa y de ahi seguimos buscando bájense todos porfa sex andra luciérnaga si buta del cerrocarril dale que estamos haciendo cada vez mas grande la cruz loco el buta en plan el bu 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 ninguno conoce un mecánico porfa si compa te agradezco esta no tiene reparación ah pará pará no pará que lo abro no tiene estas asi esta echo pifa tu auto esta echo concha si pero aunque sea una arregladita hay una caricia al señor ehh no se ah ah el dragón yo solo voy a hacerle el palo ahi lo abri compañero despues ahi llego otra chica que trabaja aca creo ay buenisimo entonces cual va a ser mi primera siamba vos no tengas miedo nosotros te vamos a cuidar porque el trabajo de un buen proxeneta como yo es apuñalar a cualquiera que te quiera tratar mal entende? no broxeneta soy tu bro ah broxeneta soy tu bro ok oye pero cual va a ser mi primera siamba ya te vas a dar cuenta cuando el momento sea indicado lo sabras pero primero te tenes que poner a tono con tu primera siamba te tenes que pintar el color del pelo y ponerte una ropa un poquito mas como se dice fachera es que este es mi uniforme de la escuela por eso tu compañera de este no tiene cuantas veces repetiste la escuela no pues es que estoy estudiando en universidad estoy en psicología ah bueno ahora vas a estudiar algo parecido pero se va a llamar 5 cogida oye tu sabias que el corazón late 100.000 veces al día y cuando te veo a vos me late 120 primor mira que hay que buscar chatarra porque no hay para poder arreglar esa mierda yo tranquilo tranquilo yo voy a buscar otro carro a ver que tiene fíjate fíjate si le podes echar aire ahí a la rueda si ella le agrega a ver a ver a ver acá Alberto voy sopla 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 la vela negra uff 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 creo que nos podemos hacer millonarios vamos Xandra ay coño ya va imaginate como hace eso como una menor 20 no no que vaya ya no es menor no es menor no es menor no es menor llego de puta llega a ser menor la tiro al la tato bien a donde me tiras? mi reina muchas gracias reina te tiro a la iglesia wow que buena persona eres de verdad si soy tremenda persona yo aquí todos somos buenos si si bueno lo que vamos a hacer ahora Xandra tu sabias que el cuerpo humano contiene 37 litros de agua lo que vamos a hacer acá Xandra va a hacer esto mira te vamos a enseñar a como drenar todo ese liquido para que quede bien cansada ok ok lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente te va a poner a tono con la situación y después te vamos a mostrar tu lugar de trabajo ok esa va a ser tu primera chamba mi primera chamba ¿sabian que los cocodrilos no pueden sacar la lengua? no sabia tu si puedes no porque si no me hicieron no hay contrato vale Xandra hay que hacerte un makeover a ver Xandra tenes que tirar la mochila al pingo si es cero sexual esa es que tengo mis libritos pero tiralo a la mierda ya no los necesitas yo te voy a dar mejores libros mirá ok pasale el libro de la cara Alberto tenes agua me cago de ser no me acuerdo que te hace el libro eh dame dame eh si te tengo un juguito tomo 2-8-7 por tardo q tardo tardo ea tardo 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 copia la de ellas dos sacame la ropa muestres el ombligo, las piernas, algo así algo sexy y teñite el pelo el pelo, a ver primero el pelo ok, así un poquito más ojo un poquito más un momento ¿hola? ¿así? no, esta muy oscuro, tiene que ser así como brillante mira mira el mio uy ya 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 ¿así? un poquito más claro ¿y aquí para donde convive? ¿así? no sé ¿me podrías decir mejor tú? ¿de aquí para donde ahorita? acá hay que buscar a la otra ahora ok ¿cómo se llama? eh ahmm ah, nunca tengo el nombre bueno, ahí se ve mejor si ahora que te cambiaste si, es por eso bueno, me voy a poner un peinado lindo che podemos iniciar el trabajo en el Bouticlub hoy eh se presta, se presta ah ah no ¿vos sos Tito? yo soy Tito, loco ah ¿le puedo decir al Ruso que estoy con vos? porque me está preguntando decíle, decíle ¿está acá el Ruso? sí, estoy con Tito lo invitamos al Ruso Ruso quiere venir con nosotros sí, invítalo, invítalo y si tiene alguna mujer que venga pero que esté dispuesta a entregar el ya sabe qué por ya sabe cuánto que la traiga también y decíle que lo quiero mucho, loco al Ruso no sabés qué ya está Ruso, es una vez la vida esto ¿sí o no? tú quieres que toda la... tenga pelo liso o le ponemos esta Rulo porque nos podemos poner... pero ¿vos querés venir? estamos... ¿qué pasó? ¿a dónde te pasó? ¿a dónde te pasó? rulito, otra con colina y decirle que venga al Puticlub de Barrio Bajo puedes buscar en la chaqueta la talla 111 él no se ubica ahí le mando la uvi esta la podemos tener como la colegial ¿sabes? pelitos de helado, rulitos así... como que inocente mi libro hermano pero... pero tiene esa mierda allá abajo bueno, más desgastada que el caucho de la camioneta tuya que ahorita no... si tenés un auto para más personas para... ah no, para dos está bien y... ahí llega dice de la ciudad ahí está loco ahí tiré un anuncio de una, de una escucha... ehhh... ¿y qué hay que hacer? ¿cómo que hay que hacer? no te imaginabas que hay que hacer... no sé, nunca fui una buta ehhh... baila... escucha, si no pagan bien no eh... 533 no... 633 la que había... 533 uy... este... ese... ajá... ese... que le combine con más arriba que le combine... a ver si... a ver si reclutamos un par más listo nooo... ¿qué pasó? ¡mierda! nooo... 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 ¡qué le pasó el señor! nooo... 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 ruso, son vos... nooo... nooo... Hermano, pero te iba a decir, tremenda entrada triunfalta, o lo claro, oíde. Eh, buena entrada. Solo que está ya irreconocible, pues. Escucha, Ruso, no queda mucho tiempo, que eres el socio del Booty Club. ¿Pero no crees el socio del Booty Club? Eh, a mí los negocios me encantan. Viene ahí, entonces, te tenés que poner una buena cadena de oro y este saco. ¡Bueno! Uy, a la mierda, poy. Amigo, pero... ¿Qué onda, Tito? ¿Qué onda, Lebrón? Vamos al Puti, que se pica. Vamos al Puti, vamos, vamos, Lebrón. Oh, yo voy a cada una buena Charly. Lebrón, te gusta, Lebrón. Pará. Sí, así estás bien. Ruso, gozo, boludo. Así está bien este espelo, ¿te gusta? El que toca apaga, chis de mierda. Tenía que traer un auto. ¡Perfecto, Ruso! ¡Uh, ese te queda increíble, Ruso! Sí, este, 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 este. Un muy bonito. Sí, más pro, sí, ya sé. Ay, ¿qué va a trabajar con nosotros? No me has dicho nada de un auto. Sí te dije un auto, boludo, porque no entramos todos en la camioneta. ¿Qué collares es ese? Ya, sí, el Puti está en el 30. Elga, sí, ve pelito de ladito, ve pelito de ladito. Tienes que pensar siempre como en el pipí de los hombres, ¿qué es lo que les puede gustar? ¿Me entiendes? Así, lamentablemente. Sí, ¿qué les gusta a los hombres? ¿Qué les gusta a los hombres? Yo no lo sé, la verdad, son más cambiantes a veces. Cuídalo al Ruso. Ok, al Ruso. ¡Es el Ruso! Con la Karina, ¿cómo que no sos cambiante? ¡Uh, ese pelo va, Ruso, ese pelo va! Sí, espera. ¿Y qué apodo le van a poner al Ruso? Ustedes sabían que... Mira, Ruso, todos tenemos un apodo clave. Yo soy el gran drogón negro y ellos son... Soy Albert Swazzenegger. Yo soy la luciérnaga sexual. Yo soy Cesta Alessandra. Ajá. Y yo soy la buta del ferrocarril. ¿Y a ustedes por qué les gusta la vida del buta? Y juntos somos el Butan Clan. El Butan Clan. Los jefe de la buta. Buta, 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 buta. ¿Sabes que en el mundo hay más pollo que personas? Mira, si querés ser miembro del Butan Clan y sacar el buticlú adelante. Mira, Luciérnaga, dile al Ruso por qué te gusta la vida del buta. ¿Qué nombre me pongo yo? Y que no sea ruso. La turca, puede ser vos. O el pelvis presley. ¡Ay! ¡Uh, la paja rusa es bueno! ¡La paja rusa me gusta! Pero todos juntos, seguido, paja rusa. Paja rusa. Paja rusa. Exacto, no, es la paja rusa. Paja rusa. Pero suena como muy, como muy... ¿Usted está bien? ¿El catiborón puede guiñar el ojo? No sé. No, se me apagó el celular, loco. La puta que me parió. Che. A mí me parece que tiene estilo, tiene flow. La paja rusa. No, la paja rusa no. El paja rusa. Che, hay que estar en el puticlú mientras el ruso se cambia. Vamos, porque ya está abierto. Ah, sí, vamos. Sí, vamos. Uy. Viene ahí, se sale Sandra. Sí, vamos en el carro. Mandale una invitación a tu mamá y tu papá para que vean que tu primera chamba es honesta. Sí, está bien. Ahora yo te la tomo, la foto. ¿Me sientas adelante? Podés venir adelante, adelante. Vente, vente. Ah, ok, papá, no me... Señora, pero tú no que... Mi primera chamba. Es tuya, Iván. Che, ¿qué es esa notificación de arriba? What the fuck? Vale, vale. Se solicita al señor... Al señor Tito Calderón... ...que se acerque a la Casa Rosada para poder ser notificado. Primer aviso, por favor, compadecer. Ah, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿Quién maneja? Yo, yo, di. ¿Voy pa'l punto o qué? No, boludo, es acá el punto. ¿Esa mierda qué? Ahí está el puti. Pasate por la puerta. Atrás. Marga, pues. En este mismo aquí, ¿no? Sí, a la izquierda. Ah, ya decía yo. Dale, que va a venir la gente y no va a venir nadie. Puta. Puta, qué rico, eh. Acá es, hijo de remit, puta. Ahora sí. Uh, este viejo pascuero... No vas a hacer ganar un buen dinero, viejo. Te vamos a hacer pasar el mejor baile de tu vida. Vamos, butas. Yo camino así arrogante. Yo camino con estilo arrogante, ¿sabes? Estas son las prostitutes. No, no somos prostitutes, somos butas. Así. ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto cobran el completo? ¿Cuánto cobran el completo? Mira, el completo te sale ocho mil. Esos, ¿no? Que serán unos... Sí, todos los que quieran el completo. Unos dos dólares. Unos dos dólares, exacto. Perfecto. Pues yo quiero dos completos. Una en cada lado. Ok, dieciséis mil, entonces. ¿Dónde llegamos? Tres, tres. Vamos. Dime, ¿qué pasó? ¿Dónde están las putas? Vení, Ruso, que te voy a dar contexto. Escucha, Ruso. La secuencia es así, Ruso. ¿Te acordás que yo, con mucho esfuerzo y dedicación, pude abrir este puticlubo honesto y confiable? Sí, sí, con los cuatro millones y todo eso. Sí, sí, bueno. Yo tenía dos putas, que te acordás que te conté, que eran como las cabezas de serie. Sí. Pero cuando empezaron a ganar plata y yo la empecé a hacer trabajar y todo eso que hicieron, me quisieron traicionar, ¿entendés? Y ahora me dicen que me quieren denunciar y no sé qué. Entonces, ¿qué hice yo? Recluté un ejército de butas para que coman mucha vija y me han ganado mucha plata, ¿entendés? Y ese tipo de atrasque. Ese también es una puta. Ese es un viejo asqueroso que nos hace ganar un montón de plata porque le gustan las butas. Un viejo montañero. Un cliente estelar, perfecto. Sí, este es cliente estelar. Señor, tome asiento. Le vamos a hacer pasar el mejor día de su vida, loco, pero primero transfíérame la plata. No, no, primero la calidad, ¿eh? Pero mira que estamos en un barrio bajo, no estamos en el barrio alto, loco. Alexandra, que está novata, quiere... ¿Quién es Alexandra? ¿Quién es Alexandra? ¿Quién es Alexandra? ¿Quién es rusa? ¿Esta? Sex Alexandra. Esta no me gusta, Sex Alexandra. ¿Ve la otra? ¿Cómo se llama la otra? Que fuera Brad Pitt, viejo escuálido. Bueno, de un pollón como Nacho Vidal. Bueno, andavo, eh, la buta del ferrocarril es esa. El ferrocarril es catalán, entonces me gusta más esta. Esta, este me gusta mucho para mí. ¿Cuál, cuál? Esa, esa. Bueno. Esa. No, no, yo no. ¿Quién es esta puta? Esta es de las caras, ¿eh? No, yo no, yo no. Me cago en la puta, que me da igual, me da igual la puta que sea, pero quiero una ya. ¡Para primero! ¡Para primero! ¡Para única! Que se lleve a Alexandra, para que prenda. ¡Ferrocarriles! Era una ya, cagón, Dios, era una ya, cagón, Dios. ¿Qué se ofrece para el señor? Estoy poniendo cachondo, gente. ¡Ferrocarriles va a ser la buta que debuta! Me está llegando una notificación del juzgado, la puta madre. ¿Qué está pasando? Se solicita al señor Tito Calderón que se acerque a la Casa Rosada para poder ser notificado. Segundo aviso, por favor. What the fuck? Eso te pasa por putero. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Han denunciado por putero! ¡Han denunciado por putero! ¡Han denunciado por putero! Hay que ir para allá. ¡Vamos, mi loco! ¡Por butanero! ¡Bueno, viejo! ¡Por no parte! ¡Bueno, viejo, boludo! ¡Bueno, pará, pará! ¡Bueno, mi puta! ¿Dónde estás, entonces? Mirá, si vos me pagás, te vas ahora con un baile express. Pero te lo dejamos a 3.000. Pero te lo dejamos a 3.000. Venga, va, 3.000. Pero aceptas transferencia. Mira, tengo 2.000. Ni para ti ni para mí. 2.000 tengo en cash. 2.500. 2.000 tengo, no tengo más, moreno. Bueno, dale 2.000 y te hacen un mini baile, loco, de 5 segundos. Vale, no es mucho tiempo eso, eh. Es un montón de tiempo. ¿Cuál es tu talla de zapato, chaval, de las Jordan, esas que llevas? Mi talla es 310. ¿Acá están todas las putas? Pata muy grande. ¿Quiere? ¿Hola? Sí, por favor, una putita dame. Ahí tienes. Todo lo que va con cabello, como prendido en candela... ¿Cómo están? ¿Cuándo están? No, no, no. Ahí está el apelicón. Ahí está el apelicón. 2.000 mínimo. Ahí está el apelicón. 2.000 mínimo. ¡Ah! ¿Quién viene a buscar trabajo arrodillada? No, no vengo a buscar trabajo. Vinita a buscar trabajo arrodillada, mirá. Viene a ver cómo explotás a esta gente. ¡Ah! Porque ella no es una puta. Ella es la que estábamos buscando. Sí, es ella. ¿Cómo explotar? ¿Qué explotar a qué gente? ¿Por qué te estabas buscando? Sí, porque te quería mostrar. Te quería mostrar lo que te perdés. ¿Qué me querés mostrar? Mirá. Cinco segundos que abrimos el puticlú y ya a una le ofrecieron 3.000 dólares. ¿Y vos? ¿Qué estás haciendo? Vendiendo abones. ¿Y vos cuánto te llevas? ¿Cuánto te llevas de eso? Eso no importa. Eso no importa. Lo que importa es que las butas conmigo son felices. Chicas, ¿es verdad? Díganme que a la policía. Díganme que a la policía. Díganme de verdad, chicas. Yo puedo hacer justicia. De verdad, díganme. Pero si yo las trato re bien. Mirá, díganle su sobrenombre, chicas. Esperen, no me lo digan. Yo soy... Ah, ok, ok. Avíganlo. 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 Sí, sí. Yo soy youtuber. Esperen, esperen, porque tengo poca memoria. Ahora sí, díganme. A ver, loco. Y yo soy... Decide, decide. Yo soy la luciérnaga sexual. Aquí. Ajá. Y ahí... Yo soy la buta del ferrocarril. Y guarrindonga la luciérnaga sexual. Ay, ay. Espera, Alessandra. Oye, pero por cierto... ¿Tú sabías que el corazón de la eriza la suprimera trescientas veces por minuto? No coge esto, eh. Ve que es muy inteligente. ¿Y por qué la dejas acá? Esa información vale dinero, loco. O sea, no solo te va a ir, sino también que te nutre la mente. Así que es la más cara de todas. ¡Ay! ¿Cuántos recibieron de los trabajos que hicieron todavía? Esa que está viendo ahí, le hizo espalda a su familia. Imagínate lo... En las buenas manos que está. ¿Cuánto? ¿Cuánto recibieron desde que están acá? Y si recién entra, loco... Yo no puedo decir nada. Cariño, cariño. Esa es importancia confidencial. ¿Qué es eso, loco? Las tienen muteadas. Las tienen muteadas, es la verdad. Vos estás re resentida. ¿Sabés por qué, chica? Esta es la primer buta. La primera que podía haber tenido todo. Y ahora mirá cómo está. Volviendo, arrastrándose para que le demos trabajo. ¡Ahhh! ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos, paja? ¿A vos? ¿Qué le decimos a esta buta? Mira ese ritmo, el toco corrido, está corriendo, está todo llorando. ¡Mirá! 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 ¿Te voy a decir algo? Te voy a decir algo, Tito. Te están esperando en la casa rosada, Tito. ¿Tenés que ir? ¿En la casa de quién? ¿En la casa rosada? ¿En la tanga rosada? ¿Será? ¿O no? No escucha a nadie, eh. No escucha a nadie, what the fuck? No escucha a nadie, loco. No escucha a nadie, loco. Ahí volví, loco. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Repetímelo todo. Bolivia tiene el récord de ser país más plano de la Tierra. Yo la verdad que plata ya tengo, siempre viene bien. Eh, ¿qué me decías de la casa rosada? ¿Qué me decías de la casa rosada? ¡Que tenés que ir! ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué hiciste ahora? ¿Por qué? Porque te denuncié, Tito. ¡No! ¡Te denuncié! ¡No! ¡No puede ser! ¿Cuándo comes? ¡Qué zapato! ¿Vos tenés descaro de denunciarme y encima venir al puterío arrastrándote, diciéndome que me denunciaste? ¿Sabés qué, Jenny? Sí, Tito, porque tenés que ir ahora porque te van a sacar todo. Por lo menos ponete digno y ponete un abogado, hermano, porque te voy a destruir. Mirá, mirá. La única que me van a sacar todo acá son estas butas, ¿entendés? Y no va a ser nada monetario sino la ropa. Ajá. Vos me vas a morir de hambre. Matías, necesitamos un abogado. Llama al bufete. ¿Ves? Es tan fácil como eso. Agarramos plata y llamamos al bufete. Ustedes, chicas, ¿están en blanco o en negro? Pues líbrate de eso. Yo estoy en blanco. Lo necesitamos. Ok, ok. Estamos en blanco, estamos en blanco. ¿Qué estás hablando? Bien, bien, muy bien. Bueno, tengo dos lucas a peso, amigo, por cualquiera de las coloradas. Está bien, loco, agarrate a ver, yo te digo. Bueno, estamos todos los del booty club. A Sex Alessandra, agarrate. Capito, una puta que se ha revelado y nos ha denunciado a ti. ¿Quién es Sex Alessandra? Tiene trabajo. Acá la de Celestita. La de Celestito. La de Celestito. El moño. Ustedes, ustedes saben, chicas, ¿ustedes son conscientes por cuánto las vende? ¿Ustedes son conscientes? Eh, fuéme yo, yo, Tito. ¿Ustedes acuerdan eso? A que quiera un negocio, pues. Estamos haciendo negocio aquí, pues. A cualquiera. Le tiene que pagar dos lucas. Todo esto es en negro. ¿Dos lucas a peso? Todo esto es en negro. Bueno, esta no quiere. Vamos. Dos lucas, dijo el jefe. Gratis. No, dos lucas. Hay que trabajar. Sí, hay que trabajar. No quiero hacer nada. Hay que dar comisión, yo creo. ¿Diste? Hay que dar comisión. Vámonos, si quieres, con Lebrón. A ver. Es que estoy aquí. Lebrón te va a lastimar, mía. Venga, arruina mi negocio. Escúchame tú, morenito. ¿Qué pasa, viejo? Vení para acá. A ti ya te he pagado ya. ¿Y mi baile de putas dónde está? ¡Ah! Y andá, elegí tu puta. Y andá. Me ha robado el viejo. Yo te la pago, viejo. Tienes que bailar el viejo. Tienes que bailar el viejo. Pues que me hagan. A ver. A ver. Se te va a cortar todo esto, Tito. Se te va a cortar esto, Tito. ¿Qué es eso de la casa rosada? 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 No queremos bailar el viejo. Una chucha a tu madre. Sí, Tito. Te hice una denuncia, Tito. ¡Hable más despacio, pelotudo! Vení para acá, Tito. ¡Vení, Ruso! Sí, sí, sí. Un bailecito así. Esto se les va a cortar, Ruso. ¿Estás a tiempo de salir, Ruso? ¡Ah! Porque estas chicas son felices. Que esto es un negocio legal. Fíjate. Fíjate el anuncio. Fíjate el anuncio. Fíjate el anuncio. Fíjate el anuncio que te están dando, hermano. Te tiene que haber llegado a vos, a tu mail. ¡Eh, Tito, te están llamando a la casa rosada, amigo! Con los abogados. Amigo, a mí la única forma que me saquen del putero es que me venga a buscar toda la ley, loco. Toda la policía me tiene que venir a buscar. Todos. Toda la policía. Dime. Están a tiempo de salir todavía. Porque este va a caer. Y van a caer todos los que estén con él. Entonces les conviene salirse ahora, hermano. Yo quiero un baile, hermano. ¿Quién va a caer, compa? Además, estos responden por mí. Si cae la gorra, lo recaguen. ¿Quién va a caer? ¿Quién va a caer? Yo solo les digo. Aparte. Yo solo les digo. Aparte. Yo estoy re enferrado. Que venga la policía. Que vengan a buscarme, decíle. Decíle al amigo de la policía que si quieren que me vengan a buscar. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Muy buena, chicos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vengo a tener sexo. ¿Con quién? ¿Cómo es? Allá, loco. Allá. Elegí a tu pelirroja favorita. Este trabaja con él. Este trabaja con él. Este trabaja con él. Me estás quemando, amigo. Me estás quemando, amigo. Me vas a quemando. Me vas a quemar un tiro, Tito. Preguntele a él al jefe. ¿Quién es el jefe? Este es el hijo de puta. Este. Este es el hijo de puta. Yo soy el jefe. ¿Cómo sabe que soy el jefe? Porque era mi antigua buta. ¿Quieres un baile, vos? Eh, Alberto. ¿Estás quemando? Yo sí, yo quiero un baile, que he pagado ya. Y aquí no hay baile. No, Alberto. ¿Qué haces por acá? Ahora el baile, porque hay exceso de gente. Están cuatro mil. Así trabajan. Cuatro mil hostias te voy a dar. Cuatro mil es para mi puta, loco. ¿O no, chicas? ¿Hay algún bailarín hombre o son todas mujeres? Sí, el de camisa azul. Yo, 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 yo. Bueno, a ver. ¿Qué pasó? Disculpe, he venido a tener sexo. ¿Cómo es? Cuatro K. Pónganse en cuatro y lo agarramos los muchachos. Yo y el viejo. ¿Qué más querés? No, pero yo ha penetrado. ¿Tres? ¿Tres? Ah, ok. Dos K. Entonces elija, elija. Deberías hacérmelo gratis. Bueno, vení. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está el costo? Llegaron más. No, el de bronce llegó al viejo. Cuatro mil. Ven, ven. Vamos para adentro. Ahí al fondo, ahí al fondo. Los muchachos llegaron. Oh, está el viejo. ¿Quién está fotografiando todo? ¿Quién está fotografiando todo acá? Yo, yo. Hola, muchachas. ¿Cómo van? Hola. Está loco, está loco ese viejo. ¿Qué son? ¿Gemelas? Es contrato de pareja. Dijeron que hay una fiesta acá, ¿no? Sí, una fiesta. Y ustedes están recontra invitadas. ¿Cómo le va, señoritas? ¿Yo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien, loco. Dígame, ¿ustedes vienen a disfrutar o a ganar dinero? ¿No quieren ganar dinero? Es mucho lo que se mueve acá, loco. Y nos está faltando, como se dice, equipo. Por así decirlo. Porque hay mucha gente. ¿Cómo? Es así de fácil, loco. Tres mil dólares por baile. Les pagan tres mil y ustedes bailan. ¿Qué les parece? Es muy poco. ¿Cómo que muy poco? Sí, es muy poco. Pero a eso, bueno, me olvidé de decirle una parte. A eso yo me llevo mi comisión. ¿Qué les parece? Sí, la comisión. ¿Dónde está la bandida? Son dos por uno del Club de la Nación, eh. Bien ahí, acá tenés a dos. Esperá que las convenzo. Con Club de la Nación va. ¿En Mercado Pago no tenés? ¿Dónde paga la pelirroja? Sí, tengo. Dos por uno. ¿Aca? ¿A la pelirroja? ¿A la pelirroja? ¿Vos estás interesada? ¿En qué exactamente? Queremos saber más sobre el tema. Venga, 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 venga conmigo. ¿Has contaminado hasta 125 litros de agua? Si tenés algo que decir. Ah, mira, una cosa increíble, bro, flaca. Ya. El 253 es. Fíjate tú. Oh, se lo oí al otro. Viejo sucio. Joder. Venga, chica, venga. Dame otro. ¿Quieren ganar? Una. 253. ¿Por qué no le has llevado? Uy, ese montón de bombos. Madre mía, pero está lleno de guarrindongas esto. Venga, chica. Sí, se apague. Venga, se apague. Venga, se apague. Venga. A usar el servicio. ¿Eh? Toma el botelgueni. Eh, eh, eh. Dale, yo voy. Bueno, chica. Hostia. Hostia, pero ¿qué es esto, neno? Me están jugando con armada ahí afuera. ¿Quién? ¿Quién? ¡Me viene en corte! ¿Qué onda? Levanta la mano. 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 Eh, ¿cuántas tocas? Está bien, pará, pará, pará. Calderón, levantame la mano al toque. Vamos, sáquelo por atrás, vamos. Eh, 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 ¿qué onda, loco? Por acá, por atrás. Por acá, por atrás. Por acá, por atrás. Eh, eh, eh. ¡Mirá vos! ¿Qué onda, qué onda, qué onda? ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda? Salí. ¡No! ¡Eh, ayúdenme, loco! Salí, salí. Calderón. Calderón. ¿Qué onda, loco? Que me lleven una red redada, loco. Calderón. Calderón. Aváncelo, llénselo. Ayúdenme, loco. Podemos hablar en la oficina, loco. Esto va a terminar mal. Tenemos cuatro personas en el interior armados. Eh, loco, hay mucha gente peligrosa. Peligrosa acá. Vamos, muchachos. Entren armados. Necesitamos una patrulla. Necesitamos una patrulla. Necesitamos una patrulla afuera. Entre. ¿Pero qué me van a llevar caminando a la comisaría, loco? Tiene una situación federal, vamos. Eh, loco. Calderón, camine, Calderón. Camine, Calderón. Camine, Calderón. Vamos, camine. Camine, Calderón. Tráelos para acá para que te los mato. Camine, Calderón. Eh, va a dejar los rehenes, loco. Camine, loco. Camina, flaco. Camina, flaco. Está bien, está bien, loco. No te calentes, loco. Está bien. Apunten a todos. Apunten todos a todos los que están armados. Dios mío. Vamos. Pará, loco. Ustedes se están re equivocando, loco. Calderón, casi se la boca, vamos. Se están re equivocando. Yo estoy trabajando en esta mesa. Decirle que bajen las armas, Calderón. Calderón, decirle que bajen las armas o si no todo se va a la mierda, eh. Sí. Pero pará, ellos están más jugados y ellos tienen rehenes, loco. ¿Qué pasó? Que estamos más jugados, Calderón. Sí. Vamos. Calderón. Calderón. Bajen las armas, muchachos, bajen las armas. Ya está, ya está, ya está. No pasa nada, no pasa nada. Sí. Dale, camine. Objetivo, Calderón. A Patrulla este, va. Apúntenle. Si tienen tiro limpio, ejecuten a todos. ¡Ey, ey, ey! Pero esperen, yo le voy a dar la señal. Suba, 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 suba. Calderón. Calderón, calderón. Calderón, subí. Calderón, a la Patrulla. Calderón, subí. Calderón, a la Patrulla. Subí al Patrulla, Calderón. Se quiere disparar, Lebrón. Escapá, Lebrón. Subí al Patrulla o no caminas más. Escapá, Lebrón. Dale. ¿Cuántas subí al Patrulla? No somos tan pocos. Súbame si tengo esposas. ¡Lebrón, escapá! La matamos. Soltala o la mato. La mato. Escuchen una cosa. Escuchen una cosa. ¿Quién de ustedes va a hacerse cargo de la situación o va a negociar? Vamos. Yo, 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 yo. Ok, vení. ¿Cómo te llamás? O denme un apodo. Yo, Jorge. Ok, ok. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Pará, 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 loco. No, no me llevé, loco. Me lo llevo, cabrón. Me lo llevo, cabrón. Quiero escuchar, loco. Quiero chusmear, loco. Pará. Necesito que, necesito que me digan si me llevo al man que está aquí, cabrón. ¿Y por qué van a matar a los Rene? Si no tiene nada que estar laburando. Si no tiene nada que estar laburando. Tito. El loco fue, el loco se tenía que empezar a declarar. Se tenía que empezar a declarar. Nada más. Tiene que declarar. Tiene que declarar nomás. Entra en otro trabajo. Y porque es el trabajo llevarlo a declarar. Ustedes están agarrando a un trabajador honesto, loco. Corranse de la calle y lo van a pisar. Vengan para acá, un poquito. Mirá vos, loco. Trabajo es llevarlo a declarar al juzgado. Más nada. Que Tito nos diga. Tito, ¿qué hacemos? Tito, decíle que bajen las armas. Admití que no fuiste a declarar, flaco. Admití que no fuiste a declarar y no lo hiciste. No fui a declarar, loco. No fui a declarar. Listo. Ahí está. Bajen las armas. ¿Qué serás una, caballero? Un chuma y un chuma. ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos ir a los rehenes? Dejen ir a los rehenes. Calderón, haz bien cumplido los rehenes. Calo ahí, ya está, compa, ya está. Listo. Váyanse y chúvanse. Pero vos sabés, vos sabés, calzaleche. Cualquier cosa esténse ahí. Vení vos, que están negociando conmigo. Vení, vení, vení. Dale, dale. Escuchame, dejen ir a los rehenes y nosotros los dejamos ir. Limpios, sin problemas. No los siguen. Vamos. Pero déjenlos acá, déjenlos acá los rehenes. No los vamos a seguir. Vení vos con nosotros. Gracias. Nuestro trabajo es otro. Están re equivocados, loco. Están re equivocados. Ustedes no saben con quién está metiendo, oficial. Comite comida, comite comida. René, René, René. René está conmigo. René está conmigo. Sacate, sacate la cosa, amigo. Sacatelo. Apunten a nadie más. No, ¿y ese quién es? El de la máscara. El apuntando a los rehenes. Retiren a... Escuchen, vamos a hacer lo siguiente. Gracias, Teo. Si no se retiran y no bajan las armas... Están repicados. Un disparo a cada uno en la cabeza y sacan los problemas, ¿sí? Si no se retiran. Es simple. Los rehenes son importantes, pero si no se retiran... Hacemos control de daño, básicamente. Lo que vemos, lo ponemos. ¿Se pueden retirar de la zona, por favor? Porque lo voy a caer... ¿Qué tienen que ver, loco? Si son simples clientes. Oficial, dígame usted. ¿Nunca le bailó una buena buta? ¡Ya! 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 ¡Libre tránsito! ¡Vamos, libre tránsito! ¡Vamos! ¡Uh! Se repicó para oficial. Es un cliente honesto ese. Ok. Ya vas a ver, Tito. Ya vas a ver, Tito. Ya vas a ver, Tito. ¿Tienes limpio? Ya vas a ver vos, Jessy. Mira la que me metiste, Jessy. Sí. Eso por no hacer... La tiene rejurada, compadre. Listo. ¿Los cargos cuáles son? Los cargos son exceso de facha, exceso de pene y exceso de dinero oficial. Listo. Listo. Hablando en serio, señor. ¿Cómo se llama usted? Estamos a solas. Andá, vaya un poco lento. Yo quiero negociar con usted. Yo soy... ...el sendo cabrón. Yo soy Willy Smith, cabrón. Escuchá, Willy Smith. ¿Qué pasa? Yo tengo toda la plata, compañero. Más de lo que vos podés ganar, loco. Vamos a hacer un arreglo. Vos me dejás por acá, me quitás las esposas y yo me arreglo, ¿entendés? Y yo me voy. Ok, listo, dale. Y te pago... Te pago unos cuantos. ¿Dónde te dejo acá? Unos cuantos grandes. ¿Aca te dejo, no? No sé, loco. Sí, sí, por acá. Ok. Ahí, loco. Fue fácil eso. Ok, vamos a hacer una cosa, cabrón. Vamos a hacer una cosa. Tú te vas a bajar nada, cabrón. No te vas a moverlo, ¿ok? Vamos a... Está bien, loco. Ok. Vamos. Mira. Tú te vas a venir acá. Está bien, loco. Dale, dale. Vamos a hacer negocio. Vos sabés que yo... Tranquilo, vamos a hacer negocio, tranquilo. No te preocupes, cabrón. Vamos a hacer negocio o no vamos a hacer negocio? Dale, vamos a hacer negocio. Yo te voy a traerla acá. Está bien, loco. Acá, mira. No me va a cagar, ¿no? No confío mucho en los policías. No, tranquilo, tranquilo. Pero vos sabés, loco, yo tengo... Ey, yo tengo contacto en los barrios bajos. Tengo plata. Tengo todo, compañero, ¿entendés? Pero volteate, cabrón. Volteate, dale. Volteate, cabrón. Ok. ¿Qué me ofreces? Yo te ofrezco plata, loco. Lo que vos me pidas, yo te lo doy. ¡Ah! ¿Qué me ofreces? ¡Ah! ¡Para, loco! Cabrón, ¿qué me ofreces, cabrón? 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 Negativo, cabrón. No, negativo, cabrón. Nada. Nada, cabrón. Yo te puedo dar todo lo que vos quieras, compadre. Nada, cabrón. Ahora... Ahora... Ahora te voy a dar una paliza, cabrón. Ok. Ok, cabrón. Ok, cabrón. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? No me vengas a ofrecer, cabrón. Cabrón. Te voy a llevar, cabrón, y te voy a dar... ¡Ey! ¡Ey! ¡Gile mierda! ¡Ey! ¡Es un gil, compa! ¡Ey! Listo, cabrón. Ahora te voy a llevar a la cárcel. Ahora te voy a llevar a la cárcel, cabrón. Sí, a la cárcel. Y te voy a dar 35 años, te voy a dar, cabrón. 35 años, compañero. 35 años, cabrón. ¿Qué hice, loco? ¿Qué hice, loco? ¿Sabés lo único que hice? Darle trabajo a las chicas presentes, loco. 35 años, cabrón. 35 años, cabrón. ¿Cómo me has estado ofreciendo qué, cabrón? ¿A cuánto le voy a ofrecer, cabrón? No. A ninguna. Eladio Carrión, la concha del mar. Bueno, cabrón. Eladio Carrión. Soy eladio Carrión, cabrón. El sendo cabrón. Hijo de puta, te voy a agarrar y te voy a hacer un brrrr en el anuel, vas a ver. Un brrrr en el anuel. No, negativo. Pero cuando me de coscuyola, entonces voy a decirte, hazme un brrrr. Pero ahorita no me dio coscuyola, ¿ok? Te voy a dar coscuyola con la poronga, vas a ver. Porque la tengo re chiquita, amigo. Te lo re dije. ¿Cuál fue? Yo también, loco. Ey, escucha. Damos consejo para eso, cabrón, en verdad. Pelea de espadachines. Corta el último guerrero a un pie. Ey, listo. Ese que escapa. Dale, compa. Vamos a hacer negocio. Mira, cabrón. Mira, cabrón. Escucha. No me hagas hacerte llevar de nuevo, cabrón. A un callejón. Y sacarte la espadachín que tengo. Y darte ahí, pim, 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 pim. A jugar estalgo al cabrón. Pero le perdiste, amigo. Que lo le perdiste. Uh, pará. Creo que tengo que entrar caminando o no. No, tranquilo, cabrón. Está bien, loco. Está bien. Pero pará. ¿Por qué preso de una, loco? No me tienen que llevar a la casa rosada. No, cabrón. Ahorita te llevo al hotel. No te preocupes. Estás detenido un ratito nada más, cabrón. Escucha. Pero pará. Yo quiero saber por qué necesitaron, loco. Son las órdenes de mi jefe. Llámalo a tu jefe. Yo quiero hablar, entonces. Listo. Que venga así de mierda ese. Dame un segundo. Espérame aquí, cabrón. Ven, acércate acá. No, pero quédate adentro, cabrón. Quédate adentro, cabrón. Ok, ok, ok. Quédate adentro. Tranquilo, cabrón. Tarantino, cabrón. Brrr. Tarantino. Brrr. Los palos, los quilos, los multiplique. Brrr. No puede ser, loco. No puede ser. La concha de su madre. ¿Cómo que tú te...? Tengo acá a Eminem, cabrón. Tito Calderón, loco. Tito Calderón, el mismísimo. Ah, tengo a Calderón. Lo tengo acá. Tito, Tito. Gato, Tito. Vamos a hacer un tema. Tito Calderón, loco. Listo. Tito Calderón. Tito Calderón. ¿Entendés? Brrr, Anuel. Mierda, cabrón. Bueno, ahí está el chico, cabrón. ¿Qué pasa, loco? Tantos oficiales para un solo hombre, loco. ¿Qué onda? Más de uno de ustedes se vino a recibir un baile en Barrio Bajo, ¿eh? Se hacen ahora los justicieros, manga de gato. Gente, no puedo leer el chat por las dudas, ¿eh? Hace rato. Creo que se me apagó el celu. Concha de su madre. Yo estoy con Tego Calderón acá abajo. Tito, Gil, Tito. Con Tito Gil, con Tito Gil. Con Tito Gil. Hijo de Mil, puta. Eh, tranquilo, cabrón. Ey, escucha, no te preocupes. El muchacho se está portando bien, ve. Le estoy diciendo, cabrón, que te estás portando bien, cabrón. ¿Sabés qué, loco? Vos sos re gato, amigo. Yo te ofrecí unos repares de peso, ¿o? ¿Y cómo te fue, cabrón, con eso? Y me fue mal, ¿pero por qué? Porque vos sos un tío, loco. Sos re pobre, ¿sabés? No, cabrón. Yo soy re correcto, cabrón Yo soy re de la calle, amigo, ¿eh? Yo soy re de la calle Sí, correcto ¿Calderón? ¿Qué? Vamos a tener un pequeño viejecito Vení En vos no confío más, loco Casi te digo adónde, Primor Pero no, porque vos sos una arpía, loco No se puede confiar Yo te iba a trabajar en esto Dios mío, loco Soy un simple hombre, loco Y vos vas a ver, Jessy Vas a ver, Jessy ¿Pero por qué? Calderón, deje de golpear a la mujer No me pegues No me pegues No te calentes, loco No te calentes, estamos tranquilos Estamos tranquilos, vamos Corta la bucha Como que se desesposó Mete un cachiporroso y esposalo Está esposado Vamos, vamos, vamos Sí que estoy esposado, loco Subanse ahí ustedes Vos y vos venís con nosotros Vamos a la Casa Rosada, compañero Vamos a la Casa Rosada Vamos a la Casa Rosada Ahora, ¿se puede saber cuál es mi delito, señorita? Mi delito es darle plata a las mujeres necesitadas, loco Ayudar a la gente de Barrio Bajo con pocos recursos Ese, mi delito A mí lo que me hicieron es una cama, señorita Esa fue la que marcaste, ¿no? ¿verdad? La verdad, es verdad, cabrón ¡Acho, papi! Acho, cabrón Ayer, ayer, ayer Ayer, ayer, ayer Che, gente, a ver Me puse a leer el chat A ver un toque si veo algo Pero no veo nada Bueno, gente No tengo cómo cargar el Cell, humalai Ahí estoy de nuevo, loco. No sé si me hablaron, pero acá estoy, loco. No, tampoco ustedes, eh. Tranquilo, tranquilo, caballero. La Casa Rosada me quieren llevar. ¿Sabe cuál es la Casa Rosada, señorita? El Couticlú de Barrio Bajo, con la luz de león rosada. Dale, dale, dale. Esa es una buena Casa Rosada. ¿Por él? ¿Y eso? Eh, creo que se entra por... Sí, pero dicen que de vuelta, cabrón. Yo no lo entiendo, en verdad. ¿Vos le pinchaste al azul? Yo le dije, loco. Este es el pueblo. Yo no pedí que vengan a buscarme ni nada, loco. Pero el pueblo me quiere, loco. Porque yo le doy las puntas. Y el pueblo me ala, eh. Sí, estación ahí. Lo coigo, loco. Qué paja, que no tengo batería en el celo, amigo. No puedo ir en chat, no puedo hablar con nadie. Vamos, señorita. Necesario esto. Ah, rayos. Iba a poder ganar mucho más plata de la que habías contado con los dedos, usted oficial. Pero decidió elegir el camino de la bondad. Yo sabés cuántas veces intenté elegir ese camino y no llegué a ningún lado, señorita. Sí, pero es el más honesto. ¿Cómo, cómo? Es el más honesto. Pero honesto, o los honestos terminan siendo los sacrificados, señorita. Los malos son los que tenemos lugares en el mundo, ¿entienden ustedes? Muy bien, estamos acá en la entrada. ¿Fuesa? Hola, buenas. Buenas. ¿Paseamos por acá? Venga. Estamos, estamos acá. Sí, estamos acá. Bueno. Le voy a dejar escoltar con la fe que va a seguir ordenadamente. Yo soy un hombre, loco. Si algo que yo tengo es código. Y más si hay una escopeta al lado. Así que usted quede tranquila. A la mierda, qué lindo lugar este, loco. Qué paja no tener batería en el cielo y no sé ni qué hora es. Qué bueno, que bajen la saco, ¿no? Claro. Caterón, ¿cómo se llamaban los que estaban ahí? ¿Quiénes? Los que estaban apuntándonos. No, no sé quiénes eran, oficial. ¿No sabés quiénes eran? No, no los vi, no le vi la cara. Vi el auto nomás, pero no conozco el auto. Ok. Tiene mucha gente que te protege, Caterón. ¿Qué pasa? Usted querrá decir que me quiere, señor. Yo ayudo a mucha gente en los barrios bajos. Mucha gente de pocos recursos. Tener algo que usted no hace. No, parece que es posado. ¿Por qué no se presentó a declarar cuando lo llamó? Sí, porque estaba laburando. Son chiquitajes esas cosas, ¿entiendes? Oficial, yo no sé ni por qué me había... Son chiquitajes, son tres estaciones, Calderón. Tiene que venir a la primera o a la segunda, lo sumo. No hayas visto la primera, la tercera, ya es presa. Y bueno, pero... ¿Y el hombre de ahí atrás quién es? Es amigo de la chica. Él me acompañó. ¿Y ese pelado de mierda quién es? Es mi amigo. ¡Ay, qué culado! ¡Ay, ay, ay! No, para, René. No, pero... Escuchen. A ver, joven, si vuelve a insultar se tiene que ir. Eh, ¿viste? ¿viste? Que se vaya, que se vaya. Bueno, lo dejamos básicamente a usted con Calderón. Sí. Y lo que debe hacer nosotros defendemos a Rosa. Ok, ok. Listo. ¿Está la suñada, por favor? Yo lo único que le digo es que si hay tiro por afuera oficial es porque la gente me quiere, no porque yo haya mandado a nadie, eh. En Barrio Bajo yo soy muy querido, loco. Ok, permiso. ¿Me vas a la frecuencia de abajo y me decís que vengan todos para acá? Porque le dije que... Ah, ahí voy. Eso estoy chequeando ahora mismo. Chequen que te desarmado. Por favor. Yo estoy desarmado, no necesito al malojo. Pero... Perfecto. Ese cuchillo, ese cuchillo es un regalo, loco. Es para acompañarme, René. Es para comer carne. Eso es para beigol. Un cuchillo para beigol. No, el bate para beigol. ¿Y dijiste, Juan? Es que sobre que habla bajito no te entiende. No, la macana es para reprimir a los delincuentes. Bate brogupi, prim... Bate brogupi, está todo bien. Gracias. Señor Tito Calderón. El mismo, señorita. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Alice Fisher. Soy jueza federal. Un gusto. Un gusto, loco. Yo soy Tito Calderón. Juez de Barrio Bajo. No, famosísimo. Porque lo llamé tres veces. Y caso me hizo que me dio a mi llamado. ¿Qué le pasó? ¿No vio el anuncio? No, señorita. Estaba trabajando y se me pasó. Como quien dice. Para mí el tiempo es dinero, ¿entiendes? Y yo estaba haciendo dinero. Una cosa se de dinero, señor. ¡Shh! ¡Cállate vos! A ver, a ver. Estoy hablando, señorita, por favor. Perdón. Le comento, señor Calderón. Sí. Lo estoy notificando a un juicio que tiene en su contra. ¿Cómo que un juicio? Me imagino que si ve su celular va a haber una notificación de juicio. No, eso es imposible. ¿En dónde? ¿En e-mails? ¿Qué? No, tampoco ve los correos electrónicos. No ve nada, caballero. Y es que el tiempo es dinero, señorita, se lo dije. Yo estaba ahí, trabajando. Ah, aprecia bastante el dinero, parece, ¿no? Y, qué sé yo, cuando uno no tiene nada y viene abajo, el dinero es lo más importante. Yo andaba descalzo, no tenía ni para comer ni para dormir, señorita, ¿eh? Yo no tenía oportunidades, loco. Me tuve que rebuscar como se me ocurrió, loco. Ayudando a la chica, loco. ¿Y sabés cómo me pagan las chicas? Ah, así, la mínima de cambio, pum, traición, loco, puñapo en la pala. Pero yo... Bueno, tanto que aprecia el dinero, tanto que aprecia el dinero, le comento, va a estar en un juicio y le están demandando por todos los bienes que tiene. Es decir, coche, auto, todo. Eso lo están... Así que, estoy notificando un juicio para el día sábado. Confírmeme la hora en que puede estar disponible, por favor. ¿Cómo que el sábado, loco? El sábado tengo puticlub. Va a tener que cancelarlo. Los muchachos se me van a enojar, jueza. Bueno, que se le enojen. Tengo fútbol el sábado, no puedo, loco. Bueno, lo traímos de nuevo. A ver, ¿quién pretende? ¿Que lo dejemos posado hasta el sábado en la comisaría? O que mejor me pongo una fecha y una... Es decir, no, la fecha la tengo. Una hora para que puedas tener su audiencia. Tienes razón, señorita. Elija. Vengo el sábado, entonces. Va a venir el sábado. ¿A qué hora va a venir el sábado? El sábado. Y tendría que ver mi agenda, señorita. Yo calculo que como a la tarde-noche, cuando ya hice mi trabajo. ¿Y eso a qué hora sería? Como a las siete... Ya. Ahí, siete, ocho. Vamos a dejarlo como entre las siete... No, vamos a dejarlo como a las ocho, ¿le parece? Perfecto, señorita. Ya, a las ocho. Le notifico en este momento. Usted está siendo acusado. Le están dirigiendo una demanda por la señorita de este caso, Jennifer Pereira. Por mí. ¿Disculpe? Por mí, por mí. ¿Ah, qué? ¿Está haciendo eso a mí, señor Calderón, o no? No, no, a usted no. A usted no. Ahí está. Ah, pero sus modales son tremendos, por favor. Así lo tiene. Oye, René. Cálmese, Calderón, cálmese. Está bien. ¿Y cómo es la cuestión, entonces? Eso es lo que le quiero comentar. En vez de estar haciendo tantas señales con los deditos, va a tener que empezar a tomar el celular y empezar a marcar. ¿Tiene abogado o no tiene abogado? Lo tengo acá colgado. Digo, a ver, ya mismo me fijo. Es que lo tengo acá anotado, iba a decir, señorita, porque tengo el celular. ¿Puedo sacar el celular? Mire, le comento lo siguiente. Si el abogado no está inscrito acá en Buenos Aires, va a tener que decirle que venga y revalide en este caso con cualquiera de nuestros abogados, o fiscal en este caso, que revalide su título y le vamos a explicar cómo funciona el juicio. Ahora, puede traer testigos y evidencia, videos, lo que usted quiera, pero ármese hasta los dientes y no con armas, ojo, porque prácticamente le quieren quitar todo. Las señoritas Pereira, porque son dos, Jennifer y Katia, creo que es Katia, ¿cierto? Sí. Las dos. Mirá vos cómo me muerden la mano esta. Me muerden la mano, señorita jueza, eh. Porque según lo que las señoritas dijeron, prácticamente lo que ocurre acá es que usted hizo toda su fortuna en base a la prostitución que ella efectuaron a su favor y que usted lamentablemente nunca le remuneró dinero. No es así, señorita. Yo fui un... Ah, no, ¿cómo es? Mirá, yo le voy a explicar, porque Jessy no sabe ni leer ni escribir, loco, sabe nada más comer vija. ¿Entiende? Entonces yo le voy a explicar, loco. La cosa fue así. Yo le ofrecí trabajo, las conocí en la calle, no tenían nada, le ofrecí trabajo. ¿Y qué le dije? Vamos a hacer un buen trabajo, pero ¿en dónde? En los barrios bajos. Y usted sabe cómo son los barrios bajos. Ahí a mí me respetan, pero si ven a dos tetonas como esta y la hermana en el barrio bajo, puede haber cualquier loco que le quiera hacer algo, ¿entiende? Entonces yo qué hice. Ah, entonces estás protegiéndola. Le ofrecí mi protección y... Mi managerismo, por así decirlo, ¿entiendes? Yo le hice de manager y le conseguía a los clientes y todo eso, ¿entiendes? Proxeneta, mejor dicho. No, 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 eso no más. A ver, me dice que usted viene de abajo y de repente es manager. Es manager que viene de abajo. ¿Cómo es el tema? A ver. Sí, loco, me hice manager, loco. No hay que tener un título para ser manager, solamente hay que tener labia y hay que tener un poco de talento. Si no fuera por nosotras, no sería manager de nadie, supuestamente. Mire, no, 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 callate vos, Jessy. Escuchá, escuchá, jueza. O sea, la cosa era así. Yo le conseguí cliente y conseguí dinero. Yo hice todo, loco. Y ella lo único que hacían era ejecutar el trabajo, nada más que eso. Y yo, obviamente, me tuve que llevar una comisión, una pequeña comisión. ¿Pero les pagó o no les pagó? Porque acá me están denunciando que no les pagó. Yo les pagué. ¿Cómo que no te pagué? No, Jessy, caradura, ¿cómo que no te voy a pagar? No pagaste nada. Solamente que, bueno, mi comisión es un poco elevada porque, obviamente, yo ponía el pellejo. Yo era el que me arriesgaba. Ah, ¿usted se prostituía, entonces? No, no. Si me dice que se ponía el pellejo, usted se prostituía, ¿no? Yo era el que se tenía que manchar la mano, ¿entiende? Ah, pero ¿cómo se manchaban las manos? Y no querrás saberlo, señorita. Es que, a ver, a ver, vamos partiendo por parte, ¿eh? Porque prácticamente va a tener que decir todo en el juicio. Todo. Es una audiencia pública. Está bien, entonces no quiero hablar sin mi abogado, señorita. Muy bien, muy bien. Pero, ¿entiende cuáles son los cargos que se están imputando? Se me capó. ¿Qué está haciendo? Se me capó. ¿Qué está haciendo? No, es un desubicado. Gana, no faltaba, animal. Gana, no faltaba. ¡Ey, tranquilo, Teo Calderón, cabrón! Está bien, loco. Perdón, me emocioné, me emocioné. Vos vas a ver, pelado. Te voy a meter tu propia pelada en el culo. Pero, señor Calderón, por favor, está acá en la casa rosada. Perdón, señorita. Es que el vocabulario de la calle, yo no tuve otra crianza. Ojalá hubiese tu dinero de otra crianza. Y capaz estaba donde está usted ahora, loco. Presidente de la presidencia, loco. ¿Entiende? Algo así. Eso era mi sueño. No soy presidenta. Soy jueza federal. Es lo mismo, loco. Digo, alta capa, ¿entiende? Por eso, señorita. Yo le voy a decir la verdad, loco. Yo le di toda esta chica. Y, obviamente, me llevé una mínima suma de, bueno, un poquito, quizá, un poco excedida. Pero nada de estafa, ¿entiende? Ellas estaban de acuerdo con lo que yo le dije. No. Estábamos de acuerdo con lo que le mentías. Prácticamente no estaba de acuerdo. Fue algo que lo están denunciando. Y no solamente denunciando, lo están demandando. Y le vuelve a decir, prostitución ilegal y no haber pagado ningún tipo de remuneración. Son los dos cargos que se le imputan. Porque prácticamente le están diciendo acá que usted fue proxeneta de ellas. Y no solamente de ellas, ojo, no solamente de ellas, sino de varias más que están ahora, supuestamente, a su cargo. Y, además, también, dentro de la declaración de la señorita, usted también me dice que apuñaló a alguien. ¿Que qué? Que apuñaló a alguien adelante de ella. No, jamás. Así que son cargos. ¿Eso sabe lo que es? Intento de homicidio a un civil. Yo jamás apuñalaría a alguien. ¿Pero me está entendiendo? Sí, lo entiendo. Pero la única forma que yo le haga daño a alguien es en defensa propia o defensa de mi gente. ¿Entiende? Porque yo por mi gente respondo. Me responden los músculos solos, jueza. ¿Entiende? Esa es la única forma. Pero yo no soy normal. ¿Así como le pegó al policía? ¿Así como le pegó al policía? Ahí se fue un nervio, loco. ¿Qué pasa? Ah, está nervioso, está tenso. Acaba de acribillar a mis oficiales. Ah, digo. Tengo tos. ¿Cómo? No, inaudito. Sí, me puedo preguntar por qué su gente porta armas y le dispara a los oficiales. Yo ya le dije, oficial. Yo ando en Barrio Bajo. Y en Barrio Bajo, lamentablemente, no escupen flores. ¿Entiende? No tiran bombas de perfume oficial. En Barrio Bajo las cosas son distintas. Y ustedes no lo saben porque cuando hay algún delito tienen miedo de bajas por esos lados. Pero Barrio Bajo se maneja así. Y yo no controlo a esa gente. Esa gente me quiere porque yo la he ayudado. Entonces me van a defender. Claro, Calderón. Y cuando vos le dijiste que bajen las armas, todos te hicieron caso. Sí. No lo viste. Si no estarían todos muertos ustedes, oficial, con todo respeto. ¿Cómo eso? Sí. No viste que le salvé la vida a estos oficiales, señora jueza. Estaba toda la gente en Barrio apuntando. No, le salvaste la vida a nadie. Calderón no salvaste la vida a nadie. Le estaban apuntando a sus oficiales, jueza. De hecho, Calderón, te tengo que decir. Bajen las armas. Le dije a la gente. Tu muchachito, acá los acabamos de atender. Si no fuese por nosotros, no la contaban. O sea, empeoran las cosas básicamente. Oiga, pero parece que estoy enfrente de un rockstar. Increíble, ¿eh? No, no, no. Yo no soy un rockstar. Yo soy un humilde tipo que se hizo abajo y ayuda a los más necesitados. Algo que no hace cualquiera, ¿entiendes? Entonces la gente te quiere, loco. Esa es la verdad. Bueno, con respeto al juicio, sábado, las ocho. Si no se presenta, señor Calderón, le va a emitir no solamente un arresto, porque si ya después no lo llegas a encontrar, va a ir directamente a prisión. O sea, el sábado sería el juicio. El juicio, sí o sí. Ok, entonces yo hasta el sábado tengo tiempo para recartar pruebas y para ser testigo, para buscar testigo y para todo eso. Dos testigos. Dos testigos más su testimonio. Serían tres. Y pruebas. Perfecto. No se diga más, entonces. Voy a ganar esa maldita mierda y ustedes se van a tener que tragar sus palabras, loco, por discriminarme, loco. También le vamos a prestar un abogado por parte de acá de la Casa Rosada para que pueda guiarlo en el proceso y armar su defensa, porque si no le van a quitar hasta el perro que tiene en la casa. No, loco, a Woody no, loco. ¿Me estás llamando? Lo voy a cortar. No, sí, córtele, córtele, porque está hablando conmigo en este momento. Gabriel, loco, mil disculpas. No, pero Gabriel, por Dios. Gabriel era el otro. ¿Me entiende? ¿Me entiende entonces? La entiendo, la entiendo, loco, la entiendo, señorita. Y si no se presenta, lo van a ir a buscar de nuevo a la policía y si no lo encuentra, se va a ganar una linda perpetua en la prisión. ¿Está claro de eso? Está bien, no vamos a ser buena gente. Está bien, entramos disparando. Probame. Está bien, está bien. No, pero por eso damos un favor, señor Calderón, no acá. No pruebe que es, Calderón. No pruebe que no pruebe. Está bien, ¿entendido entonces, señora jueza? Está todo legal, loco, todo en orden. Sí, lo espero. Y de verdad, la próxima vez, un anuncio, dos anuncios, tres anuncios, perpetua. La aviso. Perfecto, loco, no se diga más. Estoy al primero o al segundo si estoy durmiendo. No, ya sabe ya. Ya sabe ya. Imagínense, ¿armamos todo esto solamente para atraerle a mí? No, pero usted es famoso. Tremendos proyectos, no sé qué se cree. La verdad que no sé qué se cree. Yo no creo nada. Yo solamente soy un humilde trabajador que ustedes cortaron un mambo, loco. Un humilde estafador, querrás decir. No, no, no. Un humilde trabajador. Y vos sos una humilde desagradecida, loco. Porque yo a vos te di todo, todo te di. ¿Agradecerte qué? Que no me diste un peso y me hiciste que entregue todo. ¿Quién te hizo esa goma? Yo te la pagué a la goma. No me la hiciste, Moss. No, nene, me la pagué yo con mi trabajo. Cuando me pedí ayuda porque había uno que se sobrepasaba, ¿quién iba ahí a poner el pecho, loco? Yo iba por vos y por tu hermana, loco, por las dos. Yo tengo a mi hermana, a mi hermana que yo la tuve que llevar al hospital porque vos no te hiciste cargo cuando nos mandaste con un despedido y le pegó el petiche, pegarle, ¿entendés? Y la llevé yo al hospital. ¿Eso es lo que hace, señor Calderón? ¿Cómo que no hice nada? Yo no lo hice nada. No lo hice nada. Se ve yo alzando. Yo la llevé. Sí, pero porque vos no viste cómo quedó el otro. No, así no le hiciste nada. ¿Qué no le voy a hacer? No, no, ¿sabés por qué no le hiciste nada? Porque dijiste que era tu mejor cliente, que tenía un montón de plata y que iba a seguir pagando. Entonces no le podías arruinar. Está bien, loco, listo. ¿Cómo se llamaba, eh? Sabe qué, sabe qué, se le viene bastante feo, señor Calderón, así que va a tener que Y se me cortó, y se me cortó. No, bueno. ¡Cállate la boca! Señorita, señorita, pero bien controles, eh. Perdón, perdón, pero es muy malo, eh. Sí, sí, sí. Creo que lo está gozando un poco a la señorita. No, sí, porque señorita Pereira parecía que tenía su necesidad de defensa. ¿Qué le pasa? Uno que se halla comisaria, búsquese una tobillera eléctrica, por favor. Pregúntele quién le regaló el dildo a ese brillante de copa que tiene en la espalda, jueza. Pregúnteselo. Capaz que la señorita Pereira lo utiliza en contra de acá, el sujeto Calderón, y todo arreglado. Le vamos a poner una tobillera eléctrica a Calderón. Yo le conté. ¿Y eso para qué, loco? ¿Por qué tengo esto? Por si haces alguna cagada, yo te electrocuto de estancia. Ah, importante. Es como un dildo, pero por fuera. O sea que me van a poner una perimetral, le están diciendo. No, la perimetral es distancia. Domiciliaria. Domiciliaria te vamos a mandar. ¿Cómo que domiciliaria, loco? Te cortaron los negocios en la calle. Loco, tengo trabajo que hacer. Bueno, los contratarán desde casa. ¿Pero usted no entiende, señor Calderón? ¿Usted no entiende lo que está pasando, no? Está a punto de perderlo todo. De momento, escuchame, de momento está en condicional. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner la tobillera y te voy a pasar mi número. Y me vas a decir hasta cuándo vas a cagar, básicamente. ¿Me escuchaste? Está bien, loco. Yo te lo voy a decir. Está perfecto. Pero nada de empujar la caca ni nada de eso. Yo te conozco. No, no, que no me interesa. Ahora dígame la verdad, loco. Es más, lo que vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente. Como usted va a tener arresto domiciliario. Es decir, no puede seguir su casa porque va a estar con tobillera. Lo vamos a ir a buscar a su casa y lo vamos a traer para acá. Eso va a hacer la policía, amablemente. No te diga, jueza. Manezco usted, ¿eh? Claro, sí. Total. Sí, sí, sí. Usted, no. No, yo me lo coloco en allá. No, corazón. Pero mira quién está. A ver. Imagínate. Tengo que dar tres avisos. Tengo que llamar a la policía. Tengo que hacerte fondos públicos para poder traer a este caballero. ¿Quién más quieres? Pero, jueza, espere. No tenemos tanto presupuesto. Nosotros no cobramos el bono. Yo le pago el triple y le ponen la tobillera a la jueza. El IFE no alcanza para pagar todo. A ver, voy a buscar la tobillera. Bueno, voy a buscar la tobillera. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Una cosa voy a decir. Acá todos ustedes son todos unos hipócritas, loco. Porque estos oficiales que están acá haciéndose los justicieros, ¿sabe cuánta plata me han pagado seguro para baile que tengan? De la buta, ¿eh? Y con esa plata esta misma se pagó los dos globos de cumpleaños que tienen. Perdón, perdón. ¿Qué es la buta? Perdón, no sé. La buta, la buta. ¿Cómo no vas a decir qué es la buta? ¿Qué es la buta? No sé lo que es la buta. La buta son objetos que comen vija, vija. Ah, viste objetos. Ni siquiera nos tratan como personas. ¡Eh, cómo se hace calvo, eh! Saltó la chafi que se autoproduce. ¡Te estás hundiendo cada vez más, Calderón! ¡Se autoproduce de buta! Alejense, le voy a poner la tobillera, Calderón. Sí, por favor. Alejense porque si no es dos por uno esto, ¿eh? Inconscientemente sigue siendo mi buta, loco. Todas las butas son de Tito. ¿Camás? Todas las butas son de Tito. Ahí te puso la tobillera técnica, ¿verdad? Jamás, jamás. Probá con un toquecito. No, pará, loco. Tito, Calderón, acá está. Poná con un... Sí, sí, funciona, funciona. Sí, funciona, sí. No, pon el GPS. Sí, pon el GPS, ¿verdad? ¡Ah, tía, 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 tía! Eh, sí. Tengo yo su tobillera. Y su rastreador. Pero bueno, caballeros, perdón, interrumpí, pero yo me tengo que retirar. Queens, tengan cuidado, por favor, con todo. Hasta luego, jefa. Nos vemos, loco. Hasta luego. ¿Por esto? Hasta listo. Vení, Calderón, pasame... Agenda mi contacto y pasame tuyo. Gracias, jueza. Recuerde avisarle a su abogado para decir que acá es la Casa Rosada. ¿Y qué me va a pedir? Es mi laburo. Acuérdese, no pedíme un par de butas, que yo lo conozco a usted. No, yo no necesito butas. ¿Qué necesita? ¿Vija? ¿Vija necesita? ¿Cómo que un par? El que no necesita butas es porque necesita butas. Ah, es mi abuelo, jueza. ¿Qué? ¿Usted no puede oficiar? Yo tengo a mi interesada, no se preocupen por eso, Calderón. Si me interesada, por todos los fines de semana, se pone una peluca pelirroja y pregúntele qué tan interesada es. Los tiros son la segunda. Me parece que tiene un tropeziche con los pelirrojas, ¿qué le pasa? Y sí, loco, el marketing. Este pelado está re triste porque no se puede ni teñir, le crece para adentro el pelo. Lo vas a ver, pelado, te la tengo re jurada, pedazo de gato. Pero, pero señor Calderón, vamos a tener nada. No te digo nada, porque... ¿Y vos? Pero aguárdate cuando te hiciste la regla que yo. Toma. Calderón, vamos. Vamos, Calderón. Calderón, vamos. Camine, Calderón. Calderón, recuerden, por favor, no, pero no, pero por favor. Hay fotito, hay guau. Por favor, señor Calderón, recuerden mandar a su abogado para acá porque si no, no le va a representar nadie. Si no está contratado acá, no le va a representar. Lo voy a mandar, lo voy a mandar. Y ustedes tengan cuidado, loco, tengan cuidado. No te voy amenazando, loco, le estoy diciendo que la calle está peligrosa. Yo ya le dije anteriormente que soy alguien que ayuda a la gente. Calderón, no seas boludo. Vos sos un putañero. Si te quedás callado es mejor para vos, flaco. Pero me hacen recalentar, me hacen recalentar. Uy, este pelirrojo tiene la 1 también, avisame, amigo. A ver, flaco, te conviene quedarte callado, te estás hundiendo más, no seas boludo. Está bien, loco. Es lo que te conviene. Son así, loco, son así. Se olvidan. No, te lo estoy diciendo por tu bien. Me dieron el derecho de llamar a tu abogado. Ya está. Te lo estoy diciendo por tu bien, flaco. Tito. ¿Cómo andás, loco? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Tito? No me llamaste nunca, ¿no te dieron el derecho para llamar a tu abogado? Y, no, me empezaron a sacar labia, compañero. Me empezaron a hablar, me empezaron a cuchichear y hacer un par de cosas, ¿viste, compañero? Que no sé, yo no tengo, no sé mucho de derecho, loco. Ahí, fíjate vos. No, pero es un derecho básico, es un derecho básico. Me enteré acá porque el compañero... Igual, caballero, le comento, el señor Calderón no estaba detenido, solamente fue llamado a declarar. Ah, no, dígaselo a la celda, loco, me pudrí en la celda, colorado. Sí, lo tenía. No puedo creer. No está bueno que mienta, oficial, usted es oficial. Está bueno que mienta. Estaba retenido, Calderón, ¿lo sabes? Sí, retenido entre las rejas estaba, loco. Aunque esté retenido, igualmente mi cliente tiene derecho a una llamada. Por supuesto. Es verdad, ¿y sabe qué? No me dejaron ni levantar el teléfono, loco. ¿Pedieron comida y bebida? El muchacho fue a testificar, nuestro trabajo simplemente consistía en retenerlo y traerlo para acá. No hay ningún problema, ¿dónde se encuentra el fiscal o el juez, por favor? Arriba, siga las escaleras, siga las escaleras para la izquierda. Tomá mi número, Mati, toma. Yo lo tengo, si te llamé. Ah, pasame tuyo, que yo no te tenía agendado. No te contesté porque no me dejaban, loco. Qué bien los oficiales, qué bien el servicio de Buenos Aires. Ningún derecho le respetaron al chico, pobre. Escuchame, vení segundito conmigo, Tito. Y ella sí es una buta de confianza, ¿o no? Yo soy una buta de confianza, loco. ¿Qué te pasó? ¿Qué te sacaron? ¿Qué te dijeron? Compañero, tan reatrevido, ¿sabés qué pasó? ¿Te acordás que te conté la secuencia de la buta traidora esa, las hermanas Buti? Me acuerdo. Bueno, parece que me denunciaron, compa, y me tiraron un par de llamados. Sí, las informativas, yo me ayudaron al testigo. Y yo, ¿qué? ¿Chalerón? ¿Dani? ¿Qué? Pará, que estoy hablando con el abogado. No puedo hablar después. Ay, carajo, es feo, güey. No puedo saber el contexto. Es un derecho mínimo. Bueno, sí, entonces... Chau, Jessy. ...te trajeron acá por una supuesta denuncia. Hasta pronto, Jessy, hasta pronto, Jessy. Hasta prontito, prontito, Jessy. Chau, Gabi. Sí, y talán nomás. ¿Y vos, pelado? No te voy a decir nada, Panunti. Te veo el sábado, Jessy. Si más te vale, que venga preparada. ...a su domicilio. Usted puede hablar con la jueza individualmente, pero al caballero lo tenemos que llevar a su casa. ¿Y no me puede llevar a él? No, negativo. Nosotros te trajimos, nosotros te llevamos. Tenemos que llevarte. Mínimamente nos hacemos cargo de tu traslado. Exactamente. El cargo me lo puedo hacer cargo yo, soy su abogado. Yo respondo por él en lo judicial. Sí, pero lamentablemente él va a tener que cumplir una domiciliaria, así que eso nos encarga de llevarlo a su domicilio. Bueno, no puedo dejar y permitir que se ejecute una domicilera si el abogado no estaba presente. Son temas judiciales. Está directamente establecido. Háblenlo con la jueza. Nosotros seguimos los lineamientos de él. Entonces no me lo lleve a mi cliente y que venga conmigo a hablar con la jueza. Y quiero saber qué pasó. No puedo permitir que se le cumple una domiciliaria. La jueza está por encima de nosotros. Usted es un abogado, la jueza está por encima de nosotros. Nosotros cumplimos la orden de la jueza. Lamentablemente le tengo que decir. Pero el juez no puede hacer, justamente en contra de los derechos de acá, de mi cliente, no puede asignar directamente, por ejemplo, una custodia, ni mucho menos una domiciliaria, porque mi cliente es inocente, se compruebe lo contrario. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es el joven? ¿Él es abogado? Él es mi abogado, el coloreti. Juan Ernesto Coloreti. Le comento, estoy midiendo esa orden, ¿sabe por qué? Tres avisos, tres avisos con orden de desacato. ¿Le parece bien? Tres avisos de desacato. ¿Puedo explicarlo, Mati? No, parece que no le contó la historia. No, parece que no le contó la historia. Porque partiendo de la base, señorita jueza, a mi cliente no se le dio el derecho a una llamada. Ahí ya empezamos mal. Sí, qué llamada, qué llamada. Si lo único que estamos haciendo es notificarlo. Como es una persona que es peligrosa, porque además pasó todo, pasó muchas cosas donde estaba, haciendo sus trabajos sociales o su emprendimiento, no sé qué cosas estaba haciendo. Era un cumpleaños. Ah, era un cumpleaños, increíble. Un cumpleaños, un cumpleaños. Un cumpleaños con redes, con armas y con varias cosas. Así que por eso le digo. Entonces, ¿qué cree? ¿Que le deje libre en la calle? Mire, hasta entonces, hasta que no haya la prueba que lo incriminen acá a mi compañero, es, y no sé, usted sabe cómo es el derecho. Sí, pero insisto, tres avisos de notificación que no vino a ninguno es orden de desacato. Dice ahí lo bien, lo sabe, abogado, por favor, ¿dónde estudió? Pero, por supuesto, acá en la Universidad de Buenos Aires, señorita, el problema está en que los derechos de desacato, él también tiene derecho a presentar directamente una llamada a su abogado, en la cual no fue ejecutada. Está siendo notificado, y el tema del arresto domiciliario es solamente por haber hecho desacato ante una notificación. El juicio es el sábado, ahí lo espero. No hay ningún problema. Pero no le puede... Está, o sea, usted está diciendo que... Dejala ahí, Mati, ya está, boludo, son re giles estos. ¿Sabés qué, Mati? Cuando lleguemos el sábado con todas las pruebas y todo, todos estos que están acá, me van a tener que pedir una disculpa. Porque son todos unos putañeros, loco. Ah, y eso es importante. Eres inocente. Es importante. Así como usted le metió una... Por eso era bueno que viniera de forma voluntaria, así como usted le pusiera una denuncia, usted también puede poner una contrademanda con respecto a lo que le están haciendo. Ah, bueno, loco. Es su derecho. La dama, lo hechizo, entonces. Es su derecho. ¿Cómo hago eso? Pero como usted desacató una, dos, tres veces una notificación, que obviamente le emití una orden de desacato, por eso usted está yendo con orden de arresto domiciliario, para que yo tenga la certeza de que pueda venir al juicio, del cual no estoy segura que va a venir, porque el famoso cumpleaños, ¿qué hizo? Ha tomado un rehenes, gente con armas, y usted además no venía. Bueno, pero señorita... ¿Qué está mirando? Estoy resecuencia, loco. La concha de la lora, ya está, me estoy sintiendo resarpado, estoy re rodeado de gente, loco. Vámonos a la mierda, Mati. Ahí no vamos, solamente le quiero decir lo siguiente. Usted tiene que entender lo siguiente nomás, señorita jueza, yo no le estoy faltando respeto ni mucho menos. A mí me gustaría también ver quién fueron los fiscales que estuvieron aquí en la causa. El tema es que hay que presentar bastantes cosas, ¿no? O, por ejemplo, él quizás no es que no quiso venir ante la citación, sino que honestamente quizás no le llegó la notificación. Está en su correo, está en su correo electrónico, acaba de verlo y lo abrió. Bien, perfecto. Fue notificado tres veces por anuncio público en toda la ciudad, y no venía, y no venía. Y le dijo, primer aviso. Porque se le había roto el auto, señorita. Se me había roto el auto. No sabía cómo llegaste acá. Y no mandó a nadie. Es que en el cumpleaños nos robaron todos los autos. En serio. Estaba rodeado de globo, eso sí es verdad, señorita. Se hicieron algún tipo de estudio psicológico. De hecho, ahora tiene que hacer todo eso. Y si quiere hacer una contrademanda con todo lo que le están acusando, háganla, ni un problema. De hecho, acá está Alan Fisher, él es fiscal, y le va a notificar de todo lo que sucedió y también le va a ayudar también con el tema del caso. Para que usted sepa cuáles son los testigos, cuáles son los tiempos, todo eso, él le va a ayudar. No hay ningún problema. Si no, se le está quitando el derecho a defensa. Solamente le estamos quitando el derecho de libertad condicionada, porque en general lo estoy mandando a Federal. No lo voy a hacer. El tema es, ¿fue notificado por email nomás, mi empleado? No, le estoy diciendo, le estoy diciendo, por mail y tres avisos públicos. A mí me interesa saber si se puede comprobar que a su domicilio han llegado los correos de citación. Bueno, háblelo, porque yo no voy a seguir peleando con usted, porque lamentablemente él declaró y obviamente toda la ciudad vieron las notificaciones. Está bien, Mati, ya fue, Mati, vamos, vamos, Mati, ya está. Ojo, ojo, vean el tema de la contrarremanda. Ya lo vamos a hacer, loco. Lo vamos a hacer, loco, lo vamos a hacer con Calderón, vamos a llevar los domicilios. Lo que te están haciendo es directamente en contra de tu voluntad, Tito. Sí, loco, están re atrevidos, Mati. Vos sabés, loco, se aprovechan que yo soy de la calle, loco, que no estudié en la mierda y no sé ni leen escribir. Mirá, Calderón, tenés hasta tu propio reflector. Viene ahí, amigo, mi momento de fama, loco. El abogado, por favor. Usted quédese tranquilo, Tito. Abogado, qué tal, con usted. Voy a hablar con el fiscal. Mati, abogado. Abogado, lo están llamando. Déjenme hablar nomás acá antes que se vaya mi cliente. Voy a tomar todas las pruebas. Abogado. Vamos a presentar una buena defensa para después directamente hacer una demanda al Estado porque esto es injurias. Ahí va, ahí va. También están tentando en contra de tu propia persona. Perfecto, Mati, bien ahí, loco. Mientras vos me salvé, yo te pago todo lo que vos querrás, compañero. Vos andás preparando para hacer una contrademanda al Estado por más de 5 millones de dólares. Uuuh, eso es mucho. Veo con nosotros. Veo con nosotros. Vos andás con ahí. Y si te hacen algo o lo que sea, me llamás, me escuchás, Tito. Che, dale, está mal habla. Pero acordate que tuve una perimetral, así que mañana hablamos, pero tienen que venir a mi casa, loco. No hay ningún problema. Nos vemos, puta del ferrocarril. Gracias, loco. Chao, brother. Lo que necesité, vamos a estar. La de atrás está libre. ¿Puedes? Lo ponen atrás. Ok, sí, suban la de atrás. Sube atrás, caballero. Bueno, ya está, ya fue. Olé. Ya fue, ya fue, ya fue. ¿Dónde es su domicilio? ¿Dónde es su domicilio? Eh, la rotonda, loco. ¿Me puede marcarla allá? ¿Quieres marcarla en el GPS, por favor? Yo soy bastante malo para marcar, voy a intentar. La rotonda de Covenant, vamos. La de Barrio Bajo. Es por ahí, yo los guío, una vez que estemos ahí yo los guío. Vamos a agarrar para lo que vendría siendo la rotonda de Barrio Bajo. Es por Panamericana, todo derecho. Por general, va después, acceso a este. Después da dos vueltas en círculo, dos altos y ¡tás! Se va a marcar una crua en el suelo cuando sepa que tenés que empezar a acabar. ¡A la mierda! Loco, toda la custodia. Lo que fuera el verdadero capo de Barrio Bajo. O lo soy. No sé, ¿lo es? Sí, dígame. Buena pregunta, oficial. Dígame. Es más que nada por protección y... Y evitar... Como dice, más vale prevenir que lamentar. Eso. Como decía mi abuela. La buta no es tan buta si no quiere bija. ¿Cómo, cómo? Yo, cabrón, pero... Pero la... Macho, papi, en verdad, en verdad. Yo soy el duro de los duros, brother. Yo soy el bichote. ¿Qué es lo que es, cabrón? El radio, cabrón. ¡Sí, no, cabrón! ¡Sí, no, cabrón! Primero la H, después va la... De aquí es el... De primera chapa. Compañero, mantenga la forma. Ah, sí, cabrón. Sí, 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 sí. Acá a la izquierda, loco. ¡Eh, qué onda, Jessy y Judith! Están toda la vecina ahí. ¿Qué onda, eh, lechuga? ¡Eh, lechuga! ¿Te curaste del tiro, eh, lechuga? Dale. ¿Cuál es su casa? El pupi. Sí. ¿Mi casa? Es esta, loco. Si quieren lo invito, loco, para que vea que adentro está todo legal. Uh, no, para, mejor no. Nos vemos, Calderón. No voy a ser. Nos vemos, oficial. Ah, se olvidó esto. Caballero, caballero. ¿Qué? Acordate que tengo la tabellera ahí que tenés que alcalderón. ¡Ah! Nos vemos, cuídate. ¡Puto! Mi primera chapa. Ay, Dios mío, loco. Qué día más largo, loco. ¿Cómo mierda termine acá? La pinta que los remiles parió, como mierda. La puta madre, loco. La concha de su madre, amigo. Pero esto no va a quedar así, loco. Esto no va a quedar así. Esa hija de mil puta de la Jenny, la Jessie, la Kitty, la Q. Esa la va a pagar, loco. Me la va a pagar. Porque me re traicionó. Pero ¿sabés cuál es el que más me la va a pagar? El Gil de mierda ese, boludo. Que trae un pelo de teta, boludo. El Gil de mierda ese, pelado. Que tenía pelo azul hoy. Que también se hizo el peor en el gimnasio. Ya veo porque se hizo el peor en el gimnasio. Porque ya me conocía el Gil, ¿entendés? Me conocía, boludo. Era amigo de la otra yegua, compa, ¿entendés? Pero ya fue, loco. Si la pelirroja tanto lo quiere, así lo va a querer también. En pedazo se lo voy a mandar a ese pelado. Para que sepa, loco. Que por más que me manden a juicio al Tito Calderón, nadie lo va a poder parar, loco. Ni siquiera una puta, ¿entendés? Porque antes muerto, que perdiendo una batalla con la puta, loco. Jucca de mierda, loco. Pero está bien, loco. Gracias a Dios tengo mi techo, mi cama. Acá que la perimetral esta no me va a dejar moverme por ningún lado. Pero bueno, la rotonda sigue siendo mía, compa. Y por acá no me ven. Me voy a tener que ocupar una chamba por acá. Y voy a tener que llamar a toda mi gente para que me partí unos pares pedidos. Aquí tengo un tío. A ver, Lusho. ¿Bueno número, Lusho? Bogdan, ¿no? No lo tengo. ¿Cómo no puedo tener al Lusho? No está disponible el ruso. ¿El colombiano cómo se llamaba, gente? Ah, la verdad es que no estoy leyendo el chat. Voy a leer el chat. Fritito, loco. ¿Cómo se llamaba el colombiano, gente? ¿Saben? Ahí estoy leyendo el chat. ¿Qué paja igual haber roleado sin el chat, boludo? ¿Cuánta gente somos, gente? ¿Cuánto nos están viendo? No sé ni cuánto somos. Fritito, loco, fritito. Ven ahí, loco. Ven ahí. Estuvo bueno el role, igual o no, gente. Alta capa la Tully. Voy a che, está roleando el repío. Todos los pibes. Josteo Tully. Vamos, Tully, vamos. Tully, verdad, gracias. ¿Quién más josteo? Estuvo bueno el role ese. Repicó a lo último. Se va a repicar, boludo, el sábado. Encima ahora puedo hacer unas pared cosas. Acá desde la rotonda. Pero bueno, ya se desconectaron todo, así que nada, gente. Justito se va a dormir a la casa. A que no le suene la pedimetral. No, a cambiar de personaje, pues, qué pelotura. Che, la subió que no se me cortó el wifi de nuevo, boludo. Y se pudo dar todo ese error, ¿no? La subió. Che, no puedo escribir.